¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día. Ya horas nada más de lo que... Bueno, vamos a disfrutar seguramente en familia con el tema de la Navidad, esperando a ver que se tranquilicen las cosas. Pero bueno, tenemos el reporte de accidente de vuelta de la noche madrugada, María. Y además los episodios de inseguridad que vamos a repasar enseguida. Pero al arranque de este servicio, queremos ya repasar con ustedes los datos del tiempo. Señora, señor, ¿cómo se viene este fin de semana? ¿Cómo se viene la noche buena? ¿Cómo se viene la Navidad? Vamos a mirar justamente la proyección que hace la dirección de Meteorología Comenzando primero con los datos actuales del tiempo. 25,8 la temperatura actual. El cielo está parcialmente nublado. Misma sensación térmica. Y la humedad que está al 66%. Viento soplando. Fíjate vos al sector sur a 11 kilómetros en la hora. En el transcurso de la mañana irá subiendo la temperatura. Alcanzaríamos los 33 grados. Y para la tarde se dispara esto a los 36 grados, que es la máxima prevista para esta jornada. Mucho, mucho calor para hoy jueves a la noche. Baja nuevamente la temperatura. Habrá notado que no se habla de precipitaciones propiamente para esta jornada. Mañana viernes, mañana viernes ya es el 24. Mañana noche buena. Hoy es víspera de noche buena, ¿verdad? Mañana noche buena. Vamos a ver también qué es lo que nos dice la dirección de Meteorología. ¿Ven cómo? El sábado es 25 ya. ¿Y mañana de noche buena? Sí. O sea, hoy es víspera de noche buena. Sí. ¿Y mañana? ¿Y mañana víspera de Navidad? ¿Y pasado Navidad? ¿Y de eso no más te dejan? 20 grados de mínima, 36 grados de máxima para el viernes 24. No habrá lluvia, no habrá lluvia esta noche buena. Ese es el dato importante. Qué buena noticia. Pero sí habrá muchísimo calor. Mira el sábado, en Navidad propiamente, 38 grados de máxima a la temperatura, pero la sensación térmica suele ser un poco más elevada. El sábado 25, día de Navidad, 22 grados la mínima. El domingo, también la temperatura muy alta, 38 grados de máxima, 22 grados de mínima. También se habla de la escasa probabilidad de lluvias, de precipitaciones para el territorio nacional. El día lunes, arrancando nuevamente la última semana de este 2021, 23 grados de mínima, 38 grados de máxima, conforme a la proyección que se hace para los próximos días. Bueno, ¿y cómo va a arrancar el mercado cambiario en la jornada de hoy? Cotización del dólar en la compra, 6.750, la venta 6.800, el euro en la compra, 7.500, la venta, 8.000, el peso argentino en la compra, 28, la venta, 38, lo real en la compra, 1.180, la venta, 1.260. Pero qué bárbaro, ¿vos sabés la fortuna que llevó de mí ese muchacho? La última vez que yo estaba con él, yo escuché, tío, que le dijiste que iba a terminar como Mauri, su hermano. No termines como Mauri, su hermano. Es cierto. 10 millones de dólares llevó de mí. 10 millones de dólares. Bueno, deciden que se comunique conmigo o que venga acá a mi casa y vamos a hablar y vamos a hablar. En instantes vamos a escuchar ya de manera detallada estos audios que se han filtrado, involucrarían a Ramón González Daires, al menos se dicen que es su voz la que se escucha en una conversación que se tiene con una persona de sexo femenino, una mujer. Se habla de la tía, perdón, de la sobrina, pero al menos le llama el tío después. Y después, bueno, se habla también, había oído del marido, del hermano, situaciones que pasaban con este, que hablan un poco del tema del sistema PONS y este que están investigando. Y de mucho dinero. De mucho dinero. De mucho dinero. Enseguida vamos a hablar de eso porque antes queremos repasar información de noche, madrugada. Asalto a un local, estos locales que funcionan 24 horas ofreciendo productos. Miren ustedes, hasta este lugar llegaron los asaltantes, según los datos proveídos, serían dos personas que llegaron con capuchas y tapabocas. Dice que llegaron a bordo de dos motocicletas, ingresaron hasta el local, primeramente redujeron al guardia, luego a los empleados, se los llevaron hasta el fondo del local y se alzaron con dos cajas registradoras que contenían billetes de baja denominación. Además, también se llevaron algunos productos. Luego del hecho, huyeron con dirección a la avenida Colón. Ahora los investigadores se abocan a analizar las imágenes del circuito cerrado para tratar de dar con estos peligrosos malvivientes. Esto ocurrió aquí en pleno centro de Asunción, sobre la avenida Rodríguez de Francia. Bueno, ayer en un operativo nuevamente del aeropuerto encuentran drogas. Aquí hablamos del CAN que permanentemente está en la atención ahí de los bolsos y haciendo la detección justamente de la droga. Un joven oriundo de Coronel Oviedo, identificado como Richard Darío Fariña Pérez, de 29 años, fue detenido anoche en el aeropuerto internacional Silio Petirosi. Su detención se produjo tras la reacción positiva de uno de los canes detectores de drogas de la Senat, de nombre Messi, ante su maleta durante los controles rutinarios en zona de bodegas de cargas y en comienda de la terminal aérea. Ante esta situación, los agentes especiales de la Senat informaron del hecho al fiscal Eduardo Roy, quien se hizo presente en el aeropuerto. Posteriormente se procedió a la apertura de la maleta, en cuyo interior hallaron un paquete oculto bajo doble fondo con 5 kilos 734 gramos de cocaína negra, una modalidad empleada para despistar a los controles con escáner mediante la mezcla con colorantes. El representante del Ministerio Público dispuso la remisión del detenido y las evidencias a la base de operaciones de la Senat para su guarda y custodia. La carga de droga incautada tiene un valor que ronda los 400 mil euros en el mercado de destino. Más información de la noche de madrugada. Un incendio afectó una vivienda en el barrio Santísima Trinidad de Asunción. En las calles Salvador del Mundo y César Pirovano del barrio Santísima Trinidad es donde se dio este siniestro. Según el informe proveído por los bomberos, el incendio habría iniciado debido a un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado. El fuego afectó la parte de la sala. Afortunadamente los habitantes resultaron ilesos. Los bomberos en esta época recomiendan revisar periódicamente las instalaciones eléctricas a fin de evitar este tipo de hechos. Bueno, en este caso hay que tener, empiezan las investigaciones como de cómo cayó este vehículo en la zona de autopista. De acuerdo a los datos, el vuelco del vehículo ocurrió sobre la autopista en Iguazú. Según los proporcionados, dice que el automóvil circulaba a gran velocidad cuando intentó esquivar a otro automóvil que iba frente. Frenó de golpe, perdió el control del rodado cayendo al acatarillado que está ahí en ese lugar, lo que ocasionó el vuelco. Afortunadamente ninguno de los ocupantes resultó herido. Agentes de la patrulla caminera realizaron alcostez al conductor identificado como Braulio Roberto Di Natal, el ramo de 39 años, cuyo resultado fue negativo. También se habla de que venía marcha atrás el vehículo. Se puso en reversa y no vio esa caída ahí, porque hay un tipo de alcantarillado. ¿Viste que está por ese lugar donde se vende comida, ya en el fondo? Sí. Pero ahí, en ese lugar también, parece que hizo retroceder hasta ahí. ¿Viste? Ese que pasa, ese, ah, pucha, ¿por qué me lo comió una hamburguesa? ¿Viste? Se retroceda y retrocede. Ahí por la banquina. Claro, y entonces al retroceder se va a la banquina y no ve ese, ¿viste que tiene como un alcantarillado ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces cae ahí en el sitio, porque el golpe viene más de atrás que otras cosas, ¿verdad? Son las versiones que se tienen del caso. Por supuesto que la única versión que se escucha es del ocupante del vehículo, por suerte salió un ileso, ¿verdad? Sin ningún problema, pero el tema es que él habla de que él venía por la autopista, le aparece un vehículo y él desvía de golpes. Le aparece un vehículo y desvía y ahí se va a la guerra de vía. Y la segunda versión es que estaba retrocediendo para ir otra vez a los viteros, ¿verdad? Y ahí se va al acantarillado y cae también en el lugar. Pero bueno, accidente de tránsito. Vio negativo al Cote, así que acá no hablamos nosotros de un conductor ebrio que estaba al mando del volante, al menos de acuerdo a los datos que da a conocer la Policía Nacional. Otro accidente, este accidente sobre la avenida General Santos y Mariscal López. Y escuchen bien lo que pasaba porque todo, o sea, y según los relatos, en este motocarro estaban trasladando a un herido ahí en la carrocería. Una persona que tenía algunas heridas, lo estaban llevando, dice, hacia el Hospital del Trauma. Entonces iba de dirección de General Santos, viniendo de Asia, a España, cruzando Mariscal López, yendo hacia Eusebio Ayala. ¿Se entiende? O sea, cruzando como para ir hacia el Hospital del Trauma. Y debido a que el semáforo estaba en rojo hacia el lado del motocarro, algunos vendedores ambulantes que estaban en la zona detuvieron el tránsito para que la moto pueda avanzar. Pero el semáforo que estaba dando sobre Mariscal López daba verde. Y un automóvil que estaba circulando ahí sobre la avenida no se percató. Del hecho, cruzó la intersección produciéndose así el fuerte choque. El herido que estaba en la carrocería del motocarro fue auxiliado por otro vehículo, mientras que el conductor resultó con heridas ledes, pero fue llevado de igual manera hasta el Hospital del Trauma para su mejor atención. Mientras los heridos estaban siendo asistidos, en la transitada intersección se dio otro percance. Cuando un automóvil giró con dirección a General Santos, esquivó a otro vehículo y terminó sobre el paseo central. Afortunadamente, este percance no dejó personas heridas. Gracias por ver el video. Bueno, son las 6 de la mañana con 14 minutos, 26 grados la temperatura actual. Evidentemente aquí sobre el tema del esquema Ponzi se ha hablado muchísimo. Situación de dinero que se ha perdido, pero mucho, mucho dinero. Y empiezan a aparecer el caso de los que quieren recuperar su dinero. Y aquí hablamos concretamente, ustedes recordarán que el fin de semana se habló del tema de que inclusive ya se había perdido una vida por el tema del esquema Ponzi. Verá, consecuencia de todo lo que estaba pasando. Verá, que ha tomado esta mujer una drástica determinación. Verá, por todo eso. Al menos eso es lo que decía y están investigando también a nivel policial. Bueno, y ahora ayer también dentro, y eso vamos a ir dentro de lo oficial, se han entregado documentos que tenía la CEPRELAC con referencia al tema del esquema Ponzi a la fiscalía correspondiente para investigar este caso, para ir a profundidad. Y ahora aparecen estos audios. En estos audios se ve, y que cuando se le pone sobrina, estaría hablando supuestamente con Ramón González Daer, el RGD, ¿verá? Y una sobrina que habla justamente del tema de la evolución, del dinero que él, ¿verá? Habría puesto en un momento dado y prestado a una persona y le estaba requiriendo. Eso es lo que plantea. En la primera parte que vamos a escuchar del audio, se ha hablado de ese momento donde él reclama y ella le dice que no tiene posibilidad de pagarle, en el caso Luis, que es Arza, que es la pareja de la sobrina. Sí, le requiere, ¿verá? La plata que habría llevado y nada más, Carlos, para entender el esquema Ponzi, ¿verá? De cómo es lo que funciona esto, porque vamos a hablar mucho de esto y van a escuchar mucho esquema Ponzi. Dice que es una forma de estafa que atrae a inversores, inversores, ¿verdad? Gente que tiene dinero y que quiere aumentar un poco el volumen de su plata, ¿verdad? Le da una comisión mucho más alta. Y paga utilidades a los inversores anteriores, a los que primero entraron, con la plata que van poniendo los nuevos en este esquema. Exacto. Un esquema piramidal. A medida que van echando gente en el círculo este de estafa, en el triángulo de estafa, es como que ahí se va generando la plata. Y ahí tiene la comisión para darle, porque si Mariano, Antonella entregó 10 mil dólares, ¿verdad? Y después se le ve a Mariano, 10 mil dólares entra también. Entonces, ese porcentaje se le entrega a Antonella, se le entrega a sus 10 mil dólares, más se saca un porcentaje ya de eso que te dio Mariano y se le aumenta. Y así va. Una vez que ahí abajo ya no empiecen a aportar, se empieza a comer el dinero y ahí empieza a desaparecer. Se tiene que seguir captando gente, ¿verdad? Por eso están los captadores también del esquema. Si no captan, no te hay comisión. Ese es el tema. Exacto. Cuanta más gente vaya entrando, le conviene a los que están más arriba, a los que antes ya ingresaron a este esquema. Ahí está. Tenemos audio. Esto trae contexto también. Miren, lean, escuchen la conversación. Este es el primer audio que se filtraba justamente sobre el esquema en el cual estaría involucrado Ramón González. ¿Qué le pasó a Luis? Está re complicado, tío. Pero qué barba, ¿vos sabés la fortuna que llevó de mí este muchacho? La verdad que no, no sé. Yo no tengo un alfiler de garantía. Y todos los chicos que me dios vienen acá a llorar, la gente. No, la verdad que no, no sé qué decirte. Ahora no sé dónde está. Bueno, ¿a quién te tampoco da? No, yo no le veo hace rato a él. Hace varios días ya. ¿Ah, sí? Sí. Así es. Pues lo que pregunto nomás, me dice que ella no tiene más, que ella le saqué la casa, el auto, la estancia, y él no se hace encontrar. No, él no tiene nada. No sé, ni yo no sé dónde está. Inclusive, la última vez que estuve lanzada, la vi, no me dijo que la casa de Sánchez era de ustedes. No, ya no, ya no. Nada. Tiene una partida de cheque, si tu pagaré, el hijo que le di para le matar, tampoco ni me devuelve. No, yo no, la verdad que yo no sé nada de eso. Y acá tengo el cheque de él, pero no va a apelar ni en su historia y tampoco. No, la verdad, tío, que esa parte yo no sé, yo no manejo eso. Y vos vas a hablar con él. No, yo hace rato no sé nada de él. Bueno, esta es la primera parte. Sí. Dice, ¿qué pasa con mi dinero? ¿Verdad? Hablan de eso. Inclusive, él le dice, él me había dicho que la casa de Sánchez. No, le dice su sobrina. ¿Verdad? No, no, nada que ver, no es. Y después le habla ella de la amenaza que recibió Luis Arza. Mira, que por eso estaba escondido. Le dice la amenaza, le dice, supuestamente le habría dicho, cuidado, que no termines como y mencionarían a un Mauricio. Y Mauricio, el apellido Huffman, no hablo así, el apellido de este empresario que había sido acrillado frente a su casa. O sea, nada más para ubicarnos también en la situación de Barrio Jara, creo que había ocurrido eso, ¿te acordás? Sí, sí. Que cuando estaba llegando con su camioneta fue atacado por sicario. Que no le pase lo mismo. Que no le pase lo mismo, supuestamente, también apareció ella en la conversación. Y además, ¿cuánta plata lo cae de por medio? A ver. ¿De qué monto se habla? Escucha. No sé yo, él está asustado porque vos le habías amenazado. Le habías amenazado de muerte, hasta donde yo sé. Muerte nunca, a nadie le deseo. Ni le deseo a la gente que vaya a la cárcel, luego no quiero que se vaya nadie, porque yo ya me fui. Entonces, no le deseo a nadie la muerte. Eso es para empezar. La última vez que yo estaba con él, yo escuché, tío, que le dijiste que iba a terminar como Mauri Schwarmann. Y desde ese día yo no sé nada de mi marido. No termines como Mauri Schwarmann. Es cierto. Yo escuché eso, tío. Y desde ese día, la verdad, que no le veo a mi marido. Y también escuché que le ibas a hacer buscar y le ibas a agarrar. No, eso sí que yo mismo no le estoy buscando porque quiero cobrar. O vos pensás que está bien lo que él me hizo yo ahí. La verdad que yo no sé qué hicieron ustedes. Yo no tengo nada que ver ahí. Pero sí sé lo que escuché. Yo escuché eso. Y desde ese día no sé nada de mi marido. Que le amenazaste, le asustaste. 10 millones de dólares, hijo de mí. 10 millones de dólares. Eso yo no manejo, tío. Bueno, ahora sabe. Entonces, ¿le puedo decir a él? 10 millones de dólares. Es lo que llevó de mí, dice. Que es lo que Ramón González Ares estaba reclamando. Y ahí es donde ella dice, le amenazaste de muerte. Él dice que no, pero bueno, es lo que ella dice. Lo que aquí también hay que tener en cuenta es que estamos hablando de este Luis Arza que está todavía siendo buscado. Que hay gente que está siendo buscado dentro del esquema. Luis Arza es un empresario. Claro. Que es el que habla justamente. El que recibió la plata de Ramón González Ares. La esposa de él, la afinada, es la que está hablando con Ramón González Ares. La que dice sobre él. Y ahí la última parte de lo que dice, le pide él que haga gestiones para que él le devuelva el dinero, ¿verdad? Que se comunique con él rápidamente porque necesitaba hablar con él. Un audio más. A él le golpeó muchísimo que le haya dicho eso. Tomó muy fuerte por lo visto. ¿Cómo no le golpeó cuando llevó mi dinero? Tío, yo no negociaba con ustedes, yo no sé lo que hacían, yo no sé la cantidad que él llevó, ni los cheques que él llevó, porque tampoco creo que le haya dado 10 millones una sola vez en un solo cheque. No, 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 varios. Bueno, decíle que se comunique conmigo o que venga acá a mi casa y vamos a hablar y vamos a conversar. Ahí pide que se acerque para negociar, para ver cómo recuperar su dinero, en el caso Ramón González Ares, ¿verdad? Y también explicaba un poco que fueron varios cheques los que fue entregando supuestamente a esta persona hasta poder acumular esa suma de 10 millones de dólares, que es efectivamente mucho, mucho dinero. Claro, y acá hay que entender un poquito dentro de todo este esquema porque recordarás que Luis Arza estuvo dentro del juicio del caso Ramón González Ares como uno de los que declaró también en esa ocasión. Y aquí hablamos de que él era muy cercano dentro del esquema, por eso que Ramón González le dice, yo le recibo en casa siempre y entrega dentro de este esquema en el cual dice, y muchos se preguntan, le jodieron a Ramón González Ares, ¿verdad? Pues son 10 millones de dólares, evidentemente eso es lo que entregó. En este audio van a escuchar ustedes lo que dice esta conversación de Luis Arza con Marcelo también dentro de ese esquema. Ustedes saben que hay una empresa formada dentro de todo este proceso y aquí ustedes escuchan lo que ya pasó después del domingo donde se confirma el fallecimiento de la mujer. Escuchen. Marcelo, necesito hacer justicia con esto, necesito declarar vos y yo cuando hablamos que Ramón González Ares nos amenazó de muerte a los dos. Y ella se desesperó y hizo esto, Marcelo, necesito, vamos a hacer eso, yo no quiero más saber nada. Ella cuando supo que él me agazó de muerte entró en este pánico igual que yo y ya no quería saber más nada de todos los usureros que nos estaban cobrando. Marcelo, hablamos justo los tres y necesito declarar eso, sin miedo, necesito, cuando no te busciste no sabía que le debían a ese tirano, a ese terrible. Y necesito declarar eso, Marcelo, voy a hacer justicia, no puedo creer que pasó esto. Esto de nuevo entonces, nada más para fijar otra vez, luego del fallecimiento de la esposa. Sí, de la esposa. La esposa que estaba hablando con Ramón González Ares. El Luis Arza, que es un empresario, o sea que dice ser abogado, comerciante, 33 años, una persona joven. Cabeza de lo que se refiere a este esquema Ponzi, también metido en otras actividades también en las cuales fue investigado. Se presentó como testigo, dice, para Rubén González Chávez. Sí. Que es el hijo de Óscar, ¿verdad? Exactamente, sí, está dentro del esquema de la familia. Ah, o sea, siempre dentro del esquema de la familia, claro, claro. Por eso es que Ramón González Ares habla tan tranquilo, pero también ya le amenazó, según lo que habla la sobrina en ese áudio. Y todo este dinero que se estaba moviendo, y de hecho hay una investigación que se está haciendo, dice que por lo menos se movió 60 millones de dólares en total, ¿verdad? Claro, claro. Todo el esquema, de hecho, sería solamente una parte. Y llama, por supuesto, la atención tanto dinero que se estaba moviendo en este esquema extraño, ¿verdad? Esquema de estafa, sin que nadie se haya percatado. O sea, ¿viste cómo es el tema del banco? ¿Cómo es siempre el acto de eso? Claro, claro. Es lo que siempre tienen que saber, ¿verdad? Si ellos manejan en este momento, hay que recordar que todo este esquema Ponzi aparece ahora, pero también porque se han entregado, acá te hablamos del robo de cheques también, hay muchísimas situaciones que se plantean. La desaposición de cheques robados. El depósito judicial. El depósito judicial. Y con esos cheques robados, también se habla de que esta persona está amenazando a otros. Digo, tengo otra vez tu cheque acá, ¿verdad? Y entonces se van a hacer verdad y le dicen, che, ¿qué me pasó? Mi cheque que yo trae, así está. Bueno, esa situación se plantea, ¿verdad? El último en hablar ya fue el hermano de la fallecida, ¿verdad, Marcelo? Con quien habla Luis también en esa conversación. Y esto decía finalmente ya, para sacar un poquito el tema de los abuelos. Sí, sí, Luis, temía mucho que te pasara algo, Luis, y no pudo soportar. Ahora me voy, me estoy yendo al memorial para verle en un cajón, Luis, por última vez a mi querida hermanita. Que Dios sapea de ella. Bueno, este es el audio final, ¿verdad? En el cual hablamos nosotros de una situación que se está planteando. Ayer habló Carlos Arrey de ese prelandro. ¿Verdad? ¿Podemos preparar eso, entenderla, por favor? Porque Arrey hace referencia a qué se va a hacer ahora. Ellos tienen toda una documentación, tenían toda una documentación, que entregan a la fiscalía ahora, para que se haga cargo y empiece a investigar lo que sería este gran esquema y cuánto estarían detrás. Y muchísima gente, habrán leído, pues, no tenemos nosotros, y no podemos pasar también porque nos quedamos pasados de irresponsables, pero por los grupos de WhatsApp hay una lista, pero larguísima, ¿verdad? De gente que estaría afectada al caso, ¿verdad? Y esa lista incluye inclusive a bancos. Inclusiva a bancos. Sí, hay una lista que seguramente todos ya habrán recibido en sus grupos de WhatsApp, donde algunos pueden ser irresponsables o no, pero en gran medida tiene sentido. ¿Qué decía Carlos Arrey? ¿Verdad? Titular de ese prelandro con referencia a todo este caso y cómo van a seguir las investigaciones. Y sobre todo porque aquí hablamos de un esquema de, generalmente, esta empresa era ganadera, ¿verdad? Arfe, la firma Arfe S.A., a través del cual se iba captando el tema de los montos siderales que posteriormente desaparecían. Un esquema de estafa, ¿verdad? De un engaño, una mentira que a través de la misma, ¿verdad? Se procede a la disposición patrimonial de varias personas. Entonces estamos trabajando con otro organismo de inteligencia del exterior también, por las informaciones que circulan, que podrían estar vinculadas a otro sistema financiero. Eso no está corroborado aún. Estamos haciendo ese trabajo y que posteriormente vamos a remitir toda la fiscalía al Ministerio Público. Se realizaba a través de cheques, ¿verdad? Pero los inversores entraban en una operación que tenía que ver en el campo de, aparentemente, de la ganadería. Bueno, se habla de 24%, básicamente, de rendimiento. Eso es un rendimiento que no se paga eso normalmente en el mercado financiero. Hay una persona principal, obviamente, ¿verdad? Y aparentemente también habría tenido el concurso de tres personas más, pero eso no se puede acreditar en este momento. Ahí es muy similar a lo que se conoce como el esquema Ponzi, ¿verdad? Donde las utilidades que se le daban a los nuevos socios era con el dinero de los más antiguos inversores. ¿Es cierto? ¿No se sabe si se emitieron cheques diferidos en esta operación? Sí, eso sí es un dato que se tiene. Hay muchos cheques diferidos. ¿Algunos se frenaron ya para evitar que se repiten? Y tenemos conocimiento de que se presentó una medida judicial de previsión. La medida judicial que había salido es la privación de eficacia jurídica de esos instrumentos de pago. En principio hay estafa, no se descarta, obviamente, el lavado de dinero. Que estamos nosotros analizando, investigando también, si tenían conocimiento o no. Y presuntamente tenían conocimiento de que son operaciones que no están permitidas por la ley. Pero sí es una modalidad de engaño, eso está confirmado. Y también no se puede descartar la participación de las personas que entraban en este sistema, que hubieran tenido conocimiento de cómo operaba el sistema. O sea, eso no se puede descartar de que también las personas tengan un grado de participación, aquellas que pusieron su dinero en esta operativa, un grado de participación con relevancia penal. Bueno, esto es lo que decía Reyes, pero ayer participaste en un momento dado de allanamiento también. Esto fue, el allanamiento fue en varios lugares parece, ¿verdad? Sí, en cinco lugares en total. En la casa de Ramón González D'Agra y en Luque, en la casa de Fernando González Carcayo, hijo de Ramón, también en Luque, verán su residencia. En la oficina de Fernando, que está en Asunción, también en la residencia de una escribana, y en la residencia de una abogada. Cinco lugares donde estuvo trabajando la unidad contra delitos económicos y anticorrupción. Y vamos a escuchar justamente lo que decía el fiscal Luis Piñanes, que hizo el procedimiento en Luque. Ahí está Ramón González D'Agra. Esta imagen es... Este argumento, pero la policía ya estaba adentro, ¿verdad? Sí, la policía ya estaba adentro. Ahí lo que estaban recién, ahí iban... ¿Y dijo algo o no? No, no, o sea, ¿por qué está la fiscalía acá? Le pregunté, ahora ya sabe, me dijo. Ah, eso te... Eso, pero estaba la acompañando muy de cerca. O sea, que revisaron todo. Una casa de dos pisos, revisaron arriba, revisaron abajo. Habían dos camionetas muy lujosas que estaban ahí estacionadas, que por ver en la imagen. O sea, que hasta la camioneta revisaron, o sea, abrieron los vehículos, revisaron todo, porque estaban buscando documentos, buscando cheques. Estaban buscando los cheques desaparecidos, a ser sincero, ¿verdad? Fueron en busca de esos 300 cheques. 380 cheques. 300 cheques. Que desaparecieron y que estaban liados a la causa de Ramón González D'Agra. Y eso es gravísimo porque eran cheques que formaban parte de la evidencia justamente contra Ramón González D'Agra por el caso de usura. Pero desaparecieron esos cheques y además también, Carlos, el fiscal nos contó este dato y escucha bien. Mientras Ramón González D'Agra estaba siendo procesado, ¿verdad? En este esquema de usura que a inicio de diciembre se dio a conocer la sentencia. Mientras él estaba siendo procesado, seguía aparentemente estafando. En este momento es porque hay una denuncia muy reciente de hace unos meses atrás nomás, que dan cuenta de que mientras él estaba en pleno proceso judicial, mientras estaba con las audiencias, la presentación de las evidencias, su defensa, los alegatos por parte de la fiscalía, mientras todo eso se estaba haciendo en el Palacio de Justicia, aparentemente seguía ese esquema de estafa, seguía ese esquema de fraude. Y vamos a escuchar justamente al fiscal Luis Piñámez. Una denuncia sobre la supuesta comisión del hecho punible de usura, independientemente en la cual la denuncia se hace en contra del señor Ramón González D'Agra. Además de eso también, parte de esa denuncia después, posteriormente, existe la sospecha de que entre los cheques que formaban parte de ese mecanismo irregular, existirían cheques que habían sido robados en otra causa penal, en un juzgado penal de garantía. Es en la búsqueda de esas evidencias, es por eso el día de hoy se realizó un allanamiento simultáneo en cinco domicilios, y bueno, el día yo estoy culminando esta diligencia, seguramente mis colegas también, nosotros estamos colectando las mismas, vamos a analizar, vamos a ver la pertinencia de los incautados, y continuaremos con la investigación. Documentos financieros, en el sentido, en base que guarden relación. Nosotros con la denuncia nueva. Pero dentro de los documentos que hacen a la usura, están esos cheques que habían sido robados en la otra causa. Y en el caso de que nosotros realmente, nosotros constatemos que efectivamente son esos cheques, ahí ya estamos ante la comisión de otros hechos punibles. Quebrantamiento del depósito. Quebrantamiento del depósito se llama cuando desaparece la... Para entender nomás, esta es una seguilla de casos que involucra a un solo personaje. Ya tiene una condena, ya hay sentencia de 15 años. En uno de los casos donde habían, no sé si eran más de 100 víctimas, incluso eran en aquella primera investigación que se hizo y lo que se dio a conocer. Ahora aparecieron más víctimas, hay nuevas denuncias, y por eso es que otra vez se hace un allanamiento en la vivienda de Ramón González Daer. Y después, porque eso decía también el fiscal ahí en la nota, que si empiezan a encontrar evidencia, y al parecer, de acuerdo a los datos, todos encontraron algo, ¿verdad? Y entonces, eso genera... Si se llega a confirmar de que se encontró ahí, o en alguna dependencia de Ramón González Daer, algunos de esos cheques que fueron sacados del Poder Judicial, entonces ahí va a entrar otra causa. ¿Verdad? Otra. Así que... ¿Quién habló después? A la tarde también hubo... El doctor Coronel también brindaba detalles justamente de los trabajos en líneas generales que se han realizado y también lo que han encontrado en estos cinco inmuebles allanados. ¿Cómo le va, señor? ¿Por qué te invito a la fiscalía a través de él, doctor? ¿O no va? No sé, ahora voy a hacer algo. El intento de nota que decía justamente Mariano, un intento de nota donde le preguntaba qué iba a hacer la fiscalía a Ramón González Daer y él contestaba, digamos, cortito de que ahora iba a haber. Sí. Por más que ya sabe para qué se van a su casa, ¿verdad? Sí, no me lo sabía nada. Y hay que tener en cuenta que estas son personas que tienen ya información seguramente horas antes de que salga, inclusive, la resolución que va ahí el fiscal. En pleno mediodía, ahí a las 12, cuando estaba seguramente preparándose para almorzar y compañía, ahí le llegó a la fiscalía, la policía también. Vamos a seguir con esas imágenes que fueron más nuevas de las que estamos hablando, que es el allanamiento, ¿verdad? Porque estas son imágenes viejas del momento en que la detuvieron y cuando él iba a declarar, inclusive. Pero la presencia policial ayer fue hora de... ¿Qué hora fue? ¿Al mediodía fue? Al mediodía. Al mediodía. A las 12 del mediodía llegó la comitiva. Una comitiva con muchos. Pero, inclusive, cuando llegaba el fiscal, ya la policía estaba adentro, ¿verdad? Hay este que llega acá, un abogado, supuestamente, que forma parte del grupo de abogados de Ramón González. Ya la gente estaba adentro, la fiscalía y compañía. En el apoyo lo que vemos es cuando él va caminando. Tenemos otro apoyo más que estábamos viendo para no repetir la misma imagen, ¿verdad? Cuando él va caminando. No. Va caminando, acompaña a la fiscalía. ¿Cómo te decía? Él acompañó y sí, ¿verdad? Uno supone porque es su casa, pero él estuvo ahí muy de cerca y no sabe que no por nada, pero te cuento más así. De repente, escuchan, deberá ser de operar, ¿verdad? Tipo unos plagueos, entre comillas, que decía Ramón González Verdad mientras la policía estaba ahí verificando, abriendo los vehículos, revisando las habitaciones. Bueno, esto es lo que ocurría el día de ayer. Más adelante vamos a escuchar lo que mencionaba el fiscal con referencia al tema ya en la tarde que hizo un resumen completo de los allanamientos. Son las 6 con 37, 6 con 37. En la mañana vamos a repasar con ustedes la tapa de mil noticias que presenta estos temas hoy como temas principales. Omicron se está propagando. Claro, que es la situación más peligrosa. El gobierno estadounidense admite que la variante se haya presente en todos los estados de la Unión. El Reino Unido registró, de acuerdo a la información que se tiene con referencia a este caso y hablando un poco de lo que está... El Reino Unido registró más de 103 mil casos en 24 horas y en Córdoba, Argentina, también se disparan los casos. Estudios sugieren que hay bajo riesgo de neumonía e internación con esta variante, pero varios gobiernos se aprestan a endurecer medidas restrictivas. Otro de los títulos, ahí arriba a la derecha, hubo 5 allanamientos simultáneos por nueva denuncia contra Ramón González Daer. Líganor Duarte Frutos es otro de los títulos. Dice, yo no voy a ser candidato. Será Abdo Benítez. Digo, esto tiene que ver con la presidencia de la Junta de Gobierno. Además, concierto de Navidad en el Palacio para olvidar por un rato el 2021 difícil que se está yendo. Toda la información en www.milnoticias.com.py Bueno, son las 6 de la mañana con 39 minutos, 26 grados. La temperatura sí es corte de energía en algunos sectores. El problema con el tema de la luz es lo que más se denuncia esta mañana. Y hay que recordar también el tema del agua. En varios barrios sí en el problema de las aguateras. Aguateras con mucho, mucho problema en este hombre. Vos sabés que hablando nomás de luz, ¿sabés qué me viene a la memoria? Hubo un incendio en Trinidad por el problema de cortocircuito aparentemente. Hay que revisar bien y tener en cuenta que estamos en una época donde hace demasiado calor y donde los artefactos eléctricos a veces resienten un poco eso. ¿Y qué es lo que me recuerda a esto, Carlos? Y dice, vamos a ver en el transcurso del día. Hace un año que fue el incendio en la Chacarita. ¿Te acuerdas de Tras del Cabildo? Sí, exacto. Se cumple un año. Sí, sí, sí. Pero creo que no pasó nada. Y no pasó nada y creo que mucha gente que estaba ahí en ese sector ahora está frente a la comandancia también. Sí, se mantienen ahí. Porque no hay más inundación ni nada. Hace más de un año se mantienen ahí. Sí. Se cumple un año porque fue en la noche del 24 para el 25. Fue ahí llegando a la medianoche que comenzó a prenderse ahí todo. Creo que eran casi 80 familias las afectadas. Y vamos a ver un poco qué pasó con eso. A ver qué pasó. ¿Vamos a una pausa? Ya volvemos. ¿Mientras tanto? Sí. Dale, ya volvemos. Marley Figueredo se queda en Paraguay. La ex modelo y esposa de Rodolfo Friedman sufrió un revés de la justicia que rechazó su pedido de poder viajar a los Estados Unidos para pasar sus vacaciones. El periodo solicitado comprendía entre el 26 de este mes, 26 de diciembre, hasta el 13 de enero próximo. Marley está procesada por supuesto lavado de dinero en la causa abierta contra su esposo, donde se indaga sobre el presunto desvío de fondos de la merienda escolar en la época de Friedman como gobernador del Guairá. Hablamos de paraguayos, pero en este caso no varados acá en el país, que no pueden salir, sino que no pueden retornar, porque nuevas cancelaciones de parte de la aerolínea norteamericana INSTAR ayer miércoles, de alguna manera también hizo de que representantes de agencias de turismo realizaron denuncias ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil debido a nuevas dilaciones en la realización de vuelos, o sea, en la concreción de estos vuelos desde y hacia nuestro país. A su vez, el grupo de 470 compatriotas sigue en Miami aguardando volver. Paraguay pide a COVAX frenar envíos de vacunas para adultos. Escuche bien este pedido muy particular que hizo el gobierno, porque de exigir la entrega de vacunas a solicitar ahora que se reduzcan los envíos. Nuestro país solicitó a COVAX que frene el envío de lotes de vacunas para adultos contra el COVID-19 debido a la baja asistencia en los centros vacunatorios para primera dosis. En contrapartida, se pidió que las próximas entregas sean con biológicos aprobados para menores, para así poder ampliar la franja etaria de vacunación. Los horarios del tema de Navidad son importantes y a tener en cuenta. En el caso de los supermercados, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados informaron que el día 24 de diciembre los centros de compra estarán atendiendo hasta las 18 o 19 horas, buscando de esta manera dar tiempo a sus funcionarios de poder estar con sus familias. Por su parte, autoridades del mercado de abasto indicaron que los días 24 y 31 de diciembre atenderán hasta las 13 horas. La hora del feriado bancario y la fecha que se da a conocer. Tengan en cuenta, sí, el feriado bancario comienza el 31 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero. Esto fue lo comunicado ayer por el Banco Central del Paraguay, donde recordaron que mañana viernes 24 el horario de atención será normal, aunque algunas entidades lo harán con horarios especiales. Mientras tanto, el jueves 30 habrá atención normal al público. Y para aprovechar, porque hoy una fecha límite para la Expo Pesebre, hoy jueves finaliza la Expo Pesebre a Aregua, los compradores tendrán su última oportunidad de realizar las compras de las tradicionales figuras navideñas a precios más accesibles. Así que hay que aprovechar esta Expo Pesebre. La última jornada se extenderá desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Reflotando un poco casos judiciales, hay que hablar del que involucra a Mario Ferreiro y otras personas en el caso de la Caja Paralela, que supuestamente había en la Municipalidad de Asunción. Hay que mencionar que Ferreiro y las seis personas afrontarán juicio oral y público. Esta causa es por la supuesta recaudación paralela en su época de Intendente de Asunción. Esta determinación que se da a conocer ahora estuvo a cargo de la jueza Alicia Pedroso, a criterio de la Fiscalía. El perjuicio rondaría los 1.600 millones de guaraníes. 6.59, 6.59. Estamos diciendo, hoy es víspera de Nochebuena. Mañana es que se hace grandes cenas, ¿verdad? Sí, mañana ya les será, que hay muchas cosas y hay que cuidarse mucho a la mezcla, la mezcla lo que hace mal. Andrés tiene experiencia ya, porque ella mezcla todo y después no viene de una semana, pero hay que generalmente le tumban a 10 años nuevos, esos son... El chanchito yo creo que es el típico que sigue si está en la cara. Sí, el chanchito, por ejemplo, tiene que tener mucho cuidado. Y hay gente que comer pavo. Sí, claro. El chanchito está más de 100.000 en el kilo del... Y hay gente que come pavo, sí, hay gente que come pavo. Pero el pollito es el que está siempre, ¿verdad? El pollito, la milanesa, ¿verdad? Las papas ahí, ya. Sí, sí. Y el chancho hay que tener cuidado, y la mayonesa, hay que tener mucho cuidado con la mayonesa. Y después el famoso tema del clericó, la banana, ¿eh? Que hay que ponerla último cuando va a tomarnos. ¿En serio? Sí, porque fermenta todo, todo negro, ¿qué es la banana? No, no sabía. O sea, todas las otras frutas pueden mezclarla antes. ¿Qué llega a hacer vos en Navidad alguna vez que a cocinar? No, y a comer, a tomar, lo que sea, sí, pero... A consumir, no vaya a ver. Directamente. O sea, que Ruth me preguntó, por ejemplo, qué me gustaría comer. Yo pensé en asado. Pues ya me dijo que asado no se come en la noche buena. Generalmente no, porque más es cosas frías, pues. La milanesa es la que sale así, pero tenés que acostumbrarte más al tema de las cosas frías. Nosotros vamos a ir a los títulos, vamos a ir a este material primero. Vamos a entender, vamos a ver, son las 7 puntualmente. ¿Cómo no? Y después vamos a hablar de este pesebre, ¿sí? Sí, el pesebre que se mueve, ¿viste cómo me va a su casa? Sí, el hidrado, así. Mira, las pelotitas, mira, todo se mueve. Enseguida vamos a contarles también detalles de este ícono en Luque, pero antes, títulos. Vale. Ya venimos. Accidente sobre Avenida Mariscal López. Un accidente de tránsito se produjo sobre la Avenida Mariscal López y General Santos. Involucró a un automóvil y a un motocarro que transportaba a una persona herida. Este último fue embestido en la mencionada intersección. El herido fue auxiliado por otro vehículo. En cuanto al conductor, resultó con heridas leves. Números COVID en aumento. Este miércoles se reportaron 102 casos positivos de COVID-19 y 5 nuevos fallecidos a causa de la enfermedad. Estos números denotan un aumento sostenido en la cantidad de contagios. A la fecha, 109 personas se encuentran internadas, 49 de ellas en terapia intensiva. Detenido con droga en aeropuerto, Richard Darío Fariña Pérez, de 29 años, oriundo de Coronel Oviedo, fue detenido en la noche de este miércoles en el aeropuerto Silvio Petirossi. Por personal de la Senad, de su poder incautaron una amaleta en cuyo interior hallaron 5 kilos 734 gramos de cocaína. Asalto a minimercado. Delincuentes armados asaltaron un comercio ubicado sobre la avenida Rodríguez de Francia. Dos sujetos con capuchas y tapabocas llegaron a bordo de dos motocicletas, ingresaron al local, redujeron al guardia y a los empleados para alzarse con dos cajas registradoras que contenían billetes en baja denominación. Reino Unido supera los 100.000 casos diarios. Reino Unido comunicó ayer 106.122 nuevos contagios diarios de coronavirus, una cifra nunca antes alcanzada. El anterior récord contabilizó 13.000 casos menos y fue anunciado por las autoridades la semana pasada. En el conjunto del país están ingresadas 8.008 personas con coronavirus. El primer refuerzo de Luqueño, esportivo Luqueño, que descendió a la segunda división del fútbol paraguayo, oficializó a su primer refuerzo de cara a la temporada 2022. Se trata de Digno González, el delantero de 31 años que esta temporada terminó como el segundo máximo artillero de la división intermedia con 22 goles. Señoras, señores, estamos, como decíamos, en mi espera de Nochebuena, el ambiente, todo ya tiene que ver, por supuesto, con Navidad. Y Fernanda Chamorro está en la terminal de Ómnibus de Asunción, donde dice que hay un intenso movimiento. Fernanda, ¿cuál es la situación ahí? Buen día. Es así, quiero que te fijes la cantidad de personas que hay, Mariano, ¿cómo te va? El saludo también para Carlos. Mucha gente que está queriendo viajar y aquí hablando con las personas, nos encontramos con una queja en particular también. Ocho horas y media ya están esperando y ahora recién llegó el bus que tenía que salir ayer a las 10. Sí, sí, así mismo es. Ayer a las 10 y media y un grupo de 50, 60 personas hemos estado esperando aquí y el bus no apareció, pero lo peor de todo es que nadie nos avisó absolutamente de nada. Hasta que tuvimos que ir a averiguar en la agencia, a preguntar qué pasaba y como tres o cuatro veces nos dijeron en 20 minutos llegan. Y así llegamos las 6 y las 7 de la mañana y nunca llegaron los 20 minutos. Y ojalá que podamos viajar a Pilar porque realmente nos engañaron, nos estafaron. La empresa, la Encarnacena, realmente pésima empresa. Así es que se hace un marketing muy, muy negativo en contra suyo porque no cumple con los... Es más, no es estafa, yo considero que es una estafa ciudadana. Porque le hicieron esperar con la promesa que llegaban. Con la promesa que llegaban y además jamás llegó, como le digo. ¿Ahora recién? Recién ahora y con presión y prensa, de lo contrario no habrían hecho absolutamente nada. Es una pena, es una vergüenza. Gracias doña, ahí te dejamos ya para que vaya subiendo también la señora ¿Y su pasaje para qué hora era, Fernanda? Para las 10 y media. ¿Le marca? ¿Puedes ver su pasaje? Ya subió. ¿Eh? Sí, creo que ya subió nada más. No, no subió todavía. El muchacho. Ah. Uno de ellos. A ver, la señora, doña... A ver un poquito. Mostrame un poco tu pasaje. Tienes tu pasaje a mano, te voy a molestar un ratito. Acá ya no más. Ahí no más. Mientras ustedes también están. A ver, a ver, acá está. ¿A qué hora decían? 22.30. 22 de diciembre de 2021, 22.30. ¿A las 10 y media tenían que ir? De la noche, sí. ¿Y ahora recién están subiendo? Ahora viene el colectivo. Amanecimos parados. ¿No durmieron? No durmimos nada. Toda la gente anciana que está con nosotros. ¿Vos te sentiste mal? Me sentí mal porque yo también tomo medicamentos, pero gracias a Dios ya estoy mejor de ahora. Bueno. Realmente esto, la empresa tiene que poner vehículos lindos que viaja a Pilar, siempre pone vehículos feos. Y este se descompuso, supuestamente. Y segura, así dice, ¿verdad? Pero no hubiesen dicho, no vamos a tener colectivos. Vuelvan a su casa. Qué barba. Y compren otro pasaje. Y compren otro. Y devolvemos la casa. Y así, no lo ponen de... No hubiese avisado. Ellos nos dijeron, quédense, va a venir colectivo. Ese es el tema. No mintieron. Gracias. Bueno, Fernanda, vamos a seguir contigo, minutito, nada más. Danos un segundito, porque es una situación difícil. No nos pueden engañar así. Y tiene que haber sanciones también. Decían 20, ahí vivimos el pasaje, ¿verdad? Porque queríamos comprobar con eso para tener un documento. Exactamente. Después también, a ver si podemos grabar, por lo menos ya nota con ello, antes que se vaya el conductor, ver ahí que nos explique qué pasó. Pero ya volvemos contigo, Fernanda, minutito, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Mariano, una información que va surgiendo y lo convocamos, por eso al doctor José Fusilo, delineará también para tener... ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buen día. A ver. Ahora sí, buen día. Ay, doctor, disculpame la espera también, doctor. Doctor, nos... Tenemos la información y queremos de alguna manera que nos comentes cómo se... El contexto de esto, pero ahora con la llegada del tema, del ómicron, muchos estamos atentos. Y ahora que están llegando los vuelos también. ¿Qué pasa con esta información que hablan de que la posibilidad de que chicos que hayan retornado de Cancún también vinieron con este virus, con este ómicron, doctor? Sí, es justamente lo que se está investigando ahora. Creo que hoy en la conferencia de prensa, la doctora Sandra Irala va a dar seguramente más datos de ello. Sí se está investigando justamente por dos motivos. Fundamentalmente por la información que recibimos de Brasil, en el cual hemos visto que también un grupo de personas que vinieron de Cancún dieron más de 50 positivos en San Pablo. Y aquí lo que estamos viendo también que tenemos muchos casos que dieron positivo aquí al país, que salieron con negativo al subirse al avión y que en la segunda o tercera muestra de PCR recién dio positivo. Y eso es lo que se está describiendo más o menos con estas variantes. Por lo cual queremos descartar que no sea esta variante ómicron la que ya tenemos en el país. Y para ello se está investigando. Tengo entendido que la gente de dirección está haciendo el seguimiento correspondiente y de hecho el aislamiento de las personas en este momento está siendo supervisado por el Ministerio de Salud. Ahora, doctor Fusilo, cuando hablamos nosotros de dónde fueron estos chicos, que estamos hablando de Cancún, Cancún es una zona así donde se centra en este momento posibilidad de mucho contagio en el lugar. ¿Qué información tienen del sitio? En el sitio hay como un brote, que no se sabe si es por qué variante, pero evidentemente es una ciudad turística que recibe muchas personas de Estados Unidos y de Canadá. Hay que recordar que Canadá sí es un país que tiene mucha circulación comunitaria de variante ómicron, por lo cual incluso allí en México están empezando también a hacerse la pregunta de si no son todas variantes ómicron. Me tocó hablar con un colega mexicano que estaba justamente supervisando la atención de los paraguayos que están allá y me había comentado eso. Pero tampoco ellos tienen confirmado porque no realizan la secuenciación en esa ciudad. Y esa investigación o ese seguimiento que se hace, doctor, aquí a nivel local, ¿en la práctica cómo sería? ¿Se va conversando con ellos? ¿Cómo se identifican los síntomas? O sea, ¿hasta qué punto es que se puede un poco hacer ese acompañamiento, doctor? Generalmente hacemos acompañamiento telefónico o vía consulta ambulatorial de los casos. Hasta el momento son todos casos muy leves, casos básicamente de resfrío. Hay que recordar que mayormente son personas muy jóvenes, sin factores de riesgo y vacunadas doblemente. Entonces, evidentemente, no sabemos si es que lo leve que está haciendo es por todo lo que te decía anteriormente o es definitivamente porque si llegase a confirmarse que es la variante ómicron, también se piensa que puede presentar síntomas mal. Hoy no lo sabemos, pero sí, hasta el momento no hay un solo internado de todos los que vinieron. Todos son casos que están controlados en las casas, incluso con medicación sintomática solamente. Doctor, si es que, supongamos, un paciente te dice no huelo nada, siento que me cuesta un poco respirar. Ese podría ser un síntoma que coincide con casos de COVID que ya conocemos. ¿Cuál creen ustedes o qué saben que podría ser como que el distintivo para sospechar de ómicron? Es difícil. Todavía no existe un síntoma que sea distintivo, pero sí lo que se describe es que tiene muchos más síntomas nasales, el tipo de congestión nasal, como un resfrío común y aparentemente no da justamente la pérdida de gusto y el olfato. Sí da fiebre, da probablemente más fiebre que las otras variantes según los reportes a nivel mundial, pero sí no hay una forma de distinguirla exactamente y lo primero que tenemos que hacer primero es confirmar que sea un caso como de COVID y después se verá la variante. Lo que hay que hacer rápido es que la persona con síntomas se mantenga aislada. Ahora, doctor, esto llevaría, y un consejo, digamos, de ustedes que están permanentemente ahí en la batalla, es de que se tenga un control diferente nuevamente en los aeropuertos, en los lugares de acceso, sobre todo los que están viniendo, evidentemente, bueno, ahora de Brasil también, pero se tendría que tener en este momento o volver a controles anteriores, doctor. Sí, sí, yo en lo personal creo que sí, pero eso es personal lo que te digo, no, 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 no me competen esas decisiones, pero sí, sí, evidentemente yo creo que sí, porque justamente los casos que nos tocó seguir que vinieron ahora de Cancún son personas que tenían un test negativo al salir de allá, que tuvieron un test negativo de vuelta aquí, y recién uno o dos días después dieron el tercer test positivo, que es justamente lo que se está describiendo con la variante Ómicron en otros países. Entonces hay que ser, digamos, consciente y las personas que van a viajar, que vengan y que por lo menos estén tres o cuatro días en la casa, digamos, en aislamiento domiciliario y repetirse el test tres o cuatro días después de volver, y si es negativo, bueno, ya evidentemente está todo bien, pero sí, esa es una preocupación que yo tengo, porque esta, de ser una variante de Ómicron es una variante que tiene más falsos negativos que las otras, por las características del virus, y entonces hay una probabilidad de que uno tenga un test negativo y que siga eventualmente sin estar aislado, y eso hay que lógicamente combatir. O sea, lo ideal sería en este momento, doctor, para entender un poquito el procedimiento que se podría dar, es si se llega de algunos países, verá, ser bien claros también en eso, no todos, verá, hacer una cuarentena de cinco días, tener otra vez un resultado para volver a la normalidad de las actividades, entonces. Así mismo, sería lo prudente, fundamentalmente los que vienen de los países que están con alta circulación comunitaria, ¿verdad? Como eventualmente podría ser Cancún, digo Cancún porque en este momento es la ciudad que más se promociona por el sentido de que pasó en San Pablo también con el reporte que dieron ayer los colegas brasileños, y bueno, y nosotros justo estamos coincidiendo con esta cantidad de casos que vinieron de allí, entonces es lo que nos hace estar alerta. Y sí, que la gente entienda que la vacuna va a servir, les va a ayudar a que tengan un caso leve, y también les va a ayudar a que contagien menos días, por lo cual yo creo que con cuatro o cinco días ya es prudente para descartar el riesgo de contagión. Y nuestra capacidad como país, digo, era doctor, para poder detectar los casos de Omicron, ¿se avanzó en algo? ¿Ya se tienen un poco esas cuestiones más específicas relacionadas a este virus para su detección? La capacidad existe, yo tengo entendido que ya las muestras están siendo analizadas, por lo que yo puedo averiguar, esa capacidad existe en el país y se están analizando los casos. Yo creo que hoy en la conferencia de prensa la doctora Sandra Irán nos va a dar más información, porque eso fue lo que me comentó ella que hoy en la conferencia de prensa iba justamente a comentar algunas cosas. Sí, doctor, y por último, porque se habla mucho de que este Omicron va a venir otra vez a llevar todo por delante, pero hoy ya con tercera dosis, con gente que ya, inclusive la tercera dosis, llamativamente con una gran cantidad de gente que fue a vacunarse, evidentemente tenemos todavía mucha gente que no se vacuna, pero todavía nosotros estamos bajo ese riesgo que podríamos ser avasallados de vuelta con un nuevo contagio masivo, doctor. Contagios masivos, eventualmente sí, justamente lo que tiene esta variante es que es una variante muy contagiosa. Afortunadamente el nivel de contagio no está siendo proporcionalmente traducido con las internaciones y la muerte. Eso se está viendo a nivel mundial y los datos de Sudáfrica en este momento son, entre comillas, alentadores en este sentido. Es decir, por más que tienen muchos casos, no están teniendo la presión de los centros sanitarios como tuvieron con otras variantes. Entonces eso es lo que esperamos nosotros, ojalá que pueda ocurrir aquí también. Pero el gran problema está que si no logramos controlar la transmisión, en vez de tener mil casos por día, podemos llegar a tener 10 mil y de esos 10 mil evidentemente con que 1% tenga alguna complicación, ya nosotros de vuelta quedamos colapsados. Entonces la transmisibilidad alta puede llegar a ser un problema por más que la variante sea de cuadros más leves porque eventualmente, lógicamente, puede haber un 1% de personas que hagan cuadros no tan leves. Gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, doctor José Fusilo. Entonces, y la situación que se va a plantear, sobre todo en lo que decía de la cuarentena de unos días, para que dé negativo otra vez para que la actividad sea normal. Y sobre todo Cancún, porque es un foco. ¿Y cuántos días que hay a Cancún? ¿Y se dejó de hacer eso, Carlos? El tema de la cuarentena, el aislamiento. O sea, en la práctica, los que van viniendo ya inmediatamente continúan con todo. Ya continúa normalmente. O sea, te dirán, salen al aeropuerto. ¿Era y compañía, si no te hacés, no te puedo subir a la viva? No, claro. El test. Pero allá da negativo, pues. Eso es lo que dice él. O sea, vos diste negativo acá, diste negativo allá, y llegaste acá con negativo. O sea, si te haces al aeropuerto, puede ser que te dé negativo también. Pero después de tres días de estar aquí, es donde aparece el ómnibus. Peña, cuidado con el ómnibus, tapabocas, por ejemplo, y compañía en espacios cerrados. Y vacunarse. La vacunación es muy importante. Ahora acudir, ¿verdad? Para esas dosis de refuerzo, y además también para esas primeras dosis. Todavía hay disponible primeras dosis, nada más para insistir, ¿verdad? Primeras dosis todavía pueden aplicarse en cualquiera de los centros vacunatorios, sin importar la terminación de células. Si hoy te deciden vacunarte, si hoy crees que ya tenés tiempo por fin de acudir a un vacunatorio, si es que esa era la excusa, bueno, ahora lo puedes hacer, la segunda dosis también se puede cumplir, de acuerdo al intervalo que ha sugerido, y además también con la tercera dosis, ya la gente está subiendo. Tenemos la placa de las dosis, ¿verdad? Podemos aprovechar ahora que estamos hablando de la vacuna, para mostrarle un poquito cómo queda la vacunación, porque creo que el 24, ¿verdad? Es hasta cierta hora nomás, ¿verdad? ¿El viernes? El viernes. El viernes no se vacuna. Para tenerlo más bien clarito, porque hay gente que está preguntando con referencia cómo va a ser el plan de vacunación. ¿Por qué se declaró a sueto, ¿verdad? Por eso hay a sueto, ¿verdad? Y son funcionarios públicos los que están en los vacunatorios. Si es que va a haber vacunación hasta cierto horario, tiene que estar en el informe del Ministerio de Salud, me imagino, ¿verdad? Porque tiene... Sobre todo para la gente que todavía no se vacunó en estos días y necesita tener la información. Hay gente que habla a última hora, vos sabés que siempre es el tema de última hora. Pero hablando un poco del tema de los... Ahí está. Ahí tenemos el 24 de diciembre. Hay una placa... Ah, pero ahí se sujeta a modificaciones. Este es el anterior. Y este es el último que se dio a conocer, que es sobre... el horario del 24, que va a estar abierto hasta el mediodía. Ahí está. O sea, él va a tener en cuenta más, viernes 24, entonces, hasta el mediodía. Sí, señor. Hasta las 12. Y el 25 de diciembre vacunatorio cerrado. Ojo, Carlos, en la todavía que el 25 de diciembre va a querer vacunarte. El 25 de diciembre va a estar cerrado y el 26 de diciembre también va a estar cerrado. Horario especial de los vacunatorios en estas fiestas. Ahí estamos recordándole a la gente el interno a la época mañana. Claro, claro. Lo que tiene que ver con el tema de... Para saber cuándo ir a vacunarse. Sí, sí, sí. Ahora, el horario, mañana 24 hasta el mediodía la atención. Siete de la mañana se abre, hasta el mediodía nomás se vacuna. Ahí yo envía al grupo, ¿no? Ahí en el grupo tienen la placa que corresponde. Y el 25, 25 de sábado, cerrado. Sí, cerrado. Y ese domingo 26 también va a estar cerrado los vacunatorios. Ah, al fin de semana. Esto es para todo el país, Carlos. Sí. Para todo el país. Bueno, entonces, horario especial de vacunatorio. Atención, esto tienen que registrar bien porque para no encontrarse con sorpresas, el día de mañana, mañana va a ser hasta el mediodía. Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, de 7 a 12, el 25 y el 26, todos los vacunatorios estarán cerrados. La actividad normal va a continuar seguramente el 27, pero recordamos esto porque es fecha especial por el tema vacunatorio. 7 con 19. Vamos a volver con Fernanda Chamorro. Fernanda, teníamos que hacer una pequeña pausa por la preocupación que hay sobre el Omicron y su eventual llegada a nuestro país, pero preocupa también este tema de la gente que estuvo esperando el caso que recién nos mostraba Fernanda Chamorro. 8 horas son desde las 10 de la noche hasta ahora, incluso Fernanda lo que tuvo que esperar la gente. Sí, estaba yo haciendo el cálculo, 8 horas y media lo que tuvieron que esperar en este caso. Sí, pero 8 horas y media desde la hora de salida que figura, 22.30, ¿verdad? No suele estar una hora antes. Te hubo estado una hora antes, o sea, en Poldele, estuviste antes del lugar entre las 9 horas por ahí, como mínimo 9 horas. Sí, exactamente. Y lo peor es que era sin dormir, ellos estaban acá, continuaban sin poder dormir porque le decían cada media hora que iban a estar saliendo. Me dijeron desde la terminal lo que ellos hicieron ya ahora es también instruir una multa, un proceso administrativo para esa empresa y remitir el antecedente también a la Dinatran. Y otras personas aquí que son de otras empresas de transporte me decían, ahora la multa ya te cobran por minuto atrasado. Entonces, será una multa importante que tiene que determinar la Dinatran en este caso. Y se merece, se merece porque la gente, vos sabés lo que está esperando desde la noche. Una cosa es que te vaya a las 7 de la mañana y tu vehículo sale a las 4, por ejemplo, entre una cosa. Pero otra cosa es pasar a las noches y la madrugada y a la mañana recién viene el odio para llevarte. Con el hack que va a venir, el hack que va a venir. Eso es lo que nos va a decir y te decía, señores, mañana a las 7 de la mañana sale el colectivo, entonces, no sé, esté organizada, te va a descansar, algún lugar te calmas bien, pero que te estén mintiendo y diciéndote, enseguida viene, enseguida viene. Claro, porque no querés perder el odio, si te dice cada media hora vamos a quedar nomás, pero no, con esa mentira no. La sinceridad sobre todo, pero acá. Encima de todo. Sí, me decía un muchacho, él tenía que llegar esta mañana a las 4 de la mañana ya a Pilar, si salía ayer a las 10 y media, porque a las 7, ahora, él tenía que estar en su trabajo, pero le tuvo que decir a su jefe, mira, esto me pasó y me decía, no sé si me va a creer. Era otra de las entrevistas que estuvimos colectando antes que ellos embarquen. Y vamos a mostrarle, ¿verdad?, para que le crea su... Al final, él mostró, porque está la evidencia del horario de esta señora que mostró el horario de su pasaje, ahí le marcaron las 22.30 y estaba embarcándose cerca de las 7 de la mañana, ¿verdad?, de muchísimo tiempo. Pero no obstante, el movimiento es incesante hoy y mañana. ¿Mañana hasta qué hora los O'Neill, Fernanda, salen? Y varían un poquito. Me decían, algunas empresas hasta las 6 de la tarde van a estar realizando algunos viajes. Cuestión de ir viendo también con las empresas correspondientes, en este caso, y mucha gente que ya viene con las maletas cargadas, con los bolsos, de todo un poco. Fíjense, todos en este sector, por lo menos que vemos, están con maletas. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Podemos hablar un ratito? Bueno, no hay problema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tranquilo. ¿A dónde vas a ir a pasar la pista? Ahora en... Legamente es un poco lejos, pero Torres, Río Grande del Sur, ahí por encima de Uruguay. Ah, por Uruguay. Sí, no, no Uruguay, es Brasil. Pero el estado es encima de Uruguay para facilitar la ubicación. Sí. Bueno, ¿usted vive acá, pasa nada más por Paraguay? No, soy estudiante. Ah, estudiante acá por Paraguay. Sí, exacto. ¿Se va a pasar con las familias entonces? También, ahora sí. ¿Vieja solo? Siempre, siempre, por ahora solo. ¿Con poco equipa? Ah, muchas cosas, la verdad, muchas cosas, la verdad. ¿Ya guardaste todo? Ya todo, pero legalmente es muy pesado ya, sí, todo. ¿Y qué llevas acá de Paraguay, por ejemplo? Ropa en general, así, y algunos equipos electrónicos, legalmente, electrónicos en general, pero para uso personal, nada para vender terceros y eso. ¿Te piden mucha documentación? Ahí en la frontera, legalmente, para entrar al país, me pidieron así bastante, en especial documentación, por ejemplo, comprobante de alumnado, verdad, el PCR de 72 horas, también me pidieron alguna documentación que yo tuviera más reciente del país, que era una cédula provisoria mía también, y eso en general me pidieron. ¿Pero en comparación a antes, muchas documentaciones? Mucho más, mucho más, sí, sin duda. ¿Cuándo vuelves? Yo vuelvo ahora por inicio de febrero. ¿Inicio de febrero? Sí. ¿Tienes vacaciones en el país? Sí, más o menos, un mes tiene ahí, pero ya es algo, ¿verdad? Después de un año tan complicado como fue 2020, 2021, no sé. ¿Nunca, en 2020, 2021, no pudiste ir a Brasil? Yo no tuve como venir, la mayoría de los colectivos estaban todos cerrados, las vías, ¿verdad? Y para entrar al país, también no sé cómo estaba, dijeron que era un poco más complicado, pero ahí me quedé en casa mismo, sí, clases virtuales nomás. Si te hace felices fiestas. A ustedes también, muchísimas gracias. Esta también, entonces la persona que va a viajar, en este caso va, él hasta el Brasil, me decía, es brasileño, estaba estudiando aquí en nuestro país también, hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Vas a pasar las vacaciones en algún lado o tienes familiares en Brasil? Tienes familiares en Brasil, sí, voy ahora y me vuelvo en febrero. ¿En febrero? Sí. ¿Tienes esa vacación? Sí. ¿Te piden muchas documentaciones? No, solamente la cartera de identidad, sí, ¿Usted vive aquí en Paraguay? Vivo, estudio medicina hace tres años. ¿Dónde, acá en Asunción? Acá en Asunción. ¿Tienes familiares acá o todo? No, solamente yo y mi novio. Sí. ¿Qué llevan, por ejemplo, para este viaje? Solamente mi ropa de verano, sí, porque en mi ciudad es muy, muy calor. Entonces, en Macapá, norte de Brasil. Sí. Sí. ¿Te hacen felices fiestas? Gracias a vos también. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Ahí está también. Entonces, la señorita, en su gran mayoría son brasileños, algunos otros también, obviamente paraguayos, que van a ir rumbo al Brasil. Este, por lo menos, este bus sale rumbo a Foz de Iguazú para poder ir, en algunos casos, otros a la zona norte, principalmente al nordeste del Brasil. Vamos a ver para mostrarles, acá en la parte de afuera, permiso. ¿Podemos molestar un ratito? Por favor, ahí vamos a pasar. Fíjense del otro lado, Carlos, Mariano, la cantidad de gente que hay. Miren un poco. Muchísima gente que ya está esperando desde este sector para poder salir rumbo a su destino correspondiente. Y este es el movimiento que se espera esté aumentando en las próximas horas. Ahora, Fernanda, el tema de los viajes internacionales varía con el tema del horario, porque ahí vemos que hay una cantidad de gente que va al Brasil, pero mañana me imagino que también hay, ¿verdad? Y la llegada también, porque me imagino la llegada de cantidad de odio de la Argentina. No sé si van a llegar sobre la hora también. Tengo entendido, Carlos, por cuestiones que estuvimos consultando también y que nos decían, buses que salen rumbo a Buenos Aires, de aquí salen 13.30 horas algunas empresas, otros tienen otros horarios más, pero rondan en esos horarios, entre 13.30, 14.30 aproximadamente, o cerca del mediodía. Y el retorno sí se da a estas horas, retorno de personas de Buenos Aires, que llegan de Buenos Aires hacia nuestro país. Una consulta, antes de pasar la escalera, Fernanda, ¿podemos revisar si el jabón y el agua tiene la terminal? Debe que siempre fue nuestro tema. Lava mano allá arriba. No, arriba. No, arriba. Acá al costadito también tengo. Acá al costado tengo. Ah, bueno, vamos arriba entonces. Debe hacer correr. De la entrada. Ese es el tema, ¿verdad? Además, para mí que queremos hacerte la actividad física de la mañana. No, no tiene que ver con eso, no, no, es solamente una verificación. La escalera, está en el estado en el estado, 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 le desafiaba. Sí, qué pocas comodidades la terminal siempre, ¿verdad? O sea, qué pocas comodidades, digo, lo de la... Muy pocos asientos para esta fecha. Muchísima gente está parada. Pero está la misma cantidad de... Ahí está. Una vera que nos está mojado. De este lado. Está completo. A ver, a ver, a ver, vamos a... Eso siempre tienen que tener muy bien. Ahí tienen. Completito. En la parte de abajo nosotros nos lavamos la mano para ingresar, también había. También, sí. De poca y no. Sí, no, pero no se puede aumentar la cantidad de sillas en los mismos lugares. ¿Dónde vas a poner más? No, y eso es lo que... No sé qué es lo que se puede hacer de poner ahí, viste, se la aumenta y sombra, ahora poner ahí sillas en esa vereda, sillas plásticas un ratito para la gente espere. No, y ver algún lugar para colocar a la gente, no te digo ahí dentro de la terminal, ¿verdad? Dentro del edificio propiamente, pero ver la manera de que por lo menos tengan sillas que puedan... El que quiera sentarse y estirar y por un ratito... Viste lo señor, hay gente joven solante sentada también que no se levanta. Hay todavía el tema de la gente que sé el asiento a la gente mayor, ¿o no? ¿No hay? No sé. En el colectivo para mí que no. ¿Eh? No, en el colectivo no hay caso porque en el colectivo no se negocia. No, sí, hay. ¿Cómo que no se negocia, Mariano? No. Claro que sí, no. No, el famoso señor Matarón. Qué malo es este Mariano. No, eso no se hace. ¿Quieres decirme nada? No, qué malo es este Mariano, digo, siendo pasajero. Yo por lo menos que sí uso buses, suelo ver. No sé si en estas fechas mucha gente capaz haga esa táctica del famoso quedarse dormido. No, pero la gente tiene que ser el asiento a la gente mayor, ¿verdad? Y se embarazan hay que ser mayor, ¿no? Para que se pueda sentar en el lugar. Vamos a ver un poco de este lado. Siempre, eso sí, el problema latimosamente es que siempre les da el sol a los pasajeros que están ahí sentados. Por eso, mucha gente prefiere quedarse parado en la parte de la sombra porque por lo menos acá en esta parte de los asientos siempre la gente tiene el sol ahí por la cara a esta hora. Bueno, ahora tiene una cortina. El asiento que así no más lo va a hacer siempre, ¿verdad? En algunos lugares te da el sol. En cualquier lugar, sanatorio también de repente de que tienes ventanales grandes te da el sol. Y ahí en ese lugar siempre, en ese lugar en la mañana sobre todo cuando empiezas. Bueno, gracias Fernanda. Gracias, hasta luego. Bueno, lo del aguatero limpio. Eugenio Benialgo nos envía un mensaje sobre el tema agua sucia que llega por la aguatería. Bueno, vamos a ver qué pasa en Ciudad del Este también, verá, porque evidentemente tanto la terminal de Asunción, mucha gente y ya está Joel López instalado también allá. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Carlos, saludo a Mariano, a los televidentes. Ya en la terminal de Ciudad del Este vamos a mostrar el movimiento a esta hora. Justamente aún es temprano porque esto se va a ir incrementando al transcurrir de las horas. Gente que ya van abordando los buses que parten rumbo a diferentes destinos. del Paraguay y entonces vamos a ir conversando con algunos que están aquí puestos ya para abordar estos buses y con toda la energía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Para dónde va? Para Paso Joy. ¿Cuánto tiempo te va? Un mes. ¿A visitar a los familiares? A mi mamá. A tu mamá. Muchas gracias. Vamos a ir conversando también con estas personas. Escuchamos gente que venía de lejos. ¿Qué tal? Buen día. ¿De dónde? De Brasil. ¿Para dónde van ustedes? Barrero. Barrero. ¿Después cuánto tiempo? Dos años. ¿Después dos años? La pandemia la interrumpió poco. ¿Van a aprovechar? Sí, ahora sí vamos a aprovechar. ¿A visitar a quién? A mi papá. A tu papá. Ajá. Ahí está. Va a Barrero, así también abordando minutos más su colectivo, pero dentro de la terminal, Carlos Mariano, queremos mostrar también la cantidad de personas que van llegando, me diré, que van pasando también los minutos, gente que ya se están preparando para, como decía, diferente destino. Y bueno, vamos a ir conversando con estas personas que van a tener que sentarse por largos ratos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Para dónde va? Pedro Juan Caballero. ¿Pedro Juan? Sí. ¿De dónde vení? San Pablo. ¿De San Pablo? ¿De cuánto tiempo te va? ¿Cómo? ¿De cuánto tiempo te va a visitar? Cuatro meses. ¿De cuatro meses? ¿A visitar a familiares? Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal, señorita? ¿De dónde viene y para dónde va? San Pablo, a San Pedro del Paraná. ¿De cuánto tiempo? Un año. ¿Un año? ¿No pudiste venir el año pasado? No, no pude. ¿A quién vas a visitar ahí? A mis padres. A tus padres. Ahí está. Muchas gracias. Ella viene de San Pablo también, rumbo ya a varios destinos, decían nuestros entrevistados, compañeros, y mucha gente todavía que sigue ingresando también a la terminal de ómnibus de Ciudad del Este. Gracias, Joel. Gracias, gracias. Gracias, información. Entonces, de la terminal del Este también, mucha gente, ¿verdad? Esperando para hacer el viaje correspondiente a diferentes puntos del interior. La gente que va y usa estos lugares. Lo lamentable, reiteramos esto, porque sí, es lo que Fernando nos contó y nos mostró el pasaje de la señora 2245. Era su salida el ómnibus 2230, ¿verdad? 2230, 145 de la señora. En Ciudad del Este no sé si pasó lo mismo, pero en Asunción, el ómnibus era 2230 y salió a las 7 de la mañana. Hay que cumplir con los horarios, ¿eh? Y si es que no está cumpliendo con tu horario, hay que avisar a la gente de la terminal, porque eso puede estar regulado con él. Y en caso de no cumplir, entonces las empresas exponen también a sanción y es importante que la gente sepa eso, ¿verdad? Para que se le respete más que nada al pasaje. Vamos a consultar, vamos a consultar acá al pasajero que va a Pedro Juan, ¿qué hora sale tu colectivo según? A las 10 de la mañana. Ojalá y que salga a las 10 de la mañana. Ya compré ya el pasaje. A las 10 de la mañana sale el colectivo que va Pedro Juan, caballero, compañeros. Muy bien, ya está unas cuantas horas antes de ir para asegurar, tranquilito, esperando, ¿verdad? Bueno, Joel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Joel López, trabajando ahí desde la terminal en el Alto Paraná. Y hacia acá va bien la gente, dice. Hacia Barrero, va bien. Viene hacia Barrero, sí. Para la chipa. Pausa y volvemos en segunditos, ¿sí? Dale. Bueno, Mariano, sí. Son las 7 con 41 minutos. Está pensativo usted en la mañana, Mariano, ¿sí? Analizando un poco la situación de la Navidad, ¿verdad? Me quedé sin sonido. Sí. Sí, no, estoy sin escuchar nada. Ah, con razón, Joel. Sí, seguimos, seguimos, seguimos. Es que ya os pala más los años. Sí, claro. Entonces estaba revisando un poquito algunas cosas. Es su agenda. Y además también la gente que está... Tiene muchas presentaciones para hacer esto, ¿eh? Me está reclamando la gente... ¿A quién le está reclamando? ...de por qué no se muestra el pecero y qué se mueve. ¡Ah, el hidráulico! Vamos al pecero hidráulico ahora, ¿verdad? ¿De hora? Y no sé... No, ¿qué digo? 17, digo. Sí. Porque antes de hablar de este asalto, información durante la noche madrugada, este local que está sobre la avenida Rodríguez de Francia, acá en el centro de Asunción, asaltaron este local. Serían dos los sujetos que llegaron, según lo que explica la Policía Nacional. Primeramente dice que redujeron al guardia. Después fueron por los empleados y los llevaron hasta el fondo del local. Se alzaron con dos cajas registradas, las que tenían billetes de baja denominación y también se llevaron algunos productos. Tuve un hecho de... sería robo agravado, aproximadamente a las 22 horas, acá en el local Vigil, que se encuentra sobre la avenida, sería Rodríguez de Francia y Paraguari. Decidimos nosotros una llamada del sistema 911, referente a este hecho de robo agravado. Supuestamente ingresaron dos personas dentro del local, dos personas con tapabocas, uno ellos con capucha. Los dos tenían en arma de fuego, intimaron a dos cajeros y al guardia, y le llevaron hacia el fondo y la arrodillaron ahí. Y ellos se llevaron dos cajas registradoras y algunos productos. Y la carrera tenía dinero en efectivo aproximadamente de 300.000 guaníes en las dos cajas, aproximadamente. ¿Llegaron a efectuar algún disparo? No, 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 ningún disparo. Solamente dirigieron a arrodillar al guardia y a los cajeros y... ¿Había clientes en el momento ahí dentro? Había algunos clientes, había algunos clientes. Solamente los cajeros, solamente los cajeros y el guardia. Llegaron a oro de dos motocicletas. Aparentemente se están esperando afuera y una vez que cometieron el hecho, se subieron y se dirigieron por Odifancia a Dirección Oeste, que sería hacia la avenida Colón. Bueno, la información que nos llena, sobre todo porque hemos acompañado esta campaña, pero hermosa, con mucha fuerza y con resultados que dan tantas, tantas esperanzas. Candela de Alta, ¿verdad? Que es la información más importante y la más resaltante de todo esto y es lo que los padres están dando a conocer a través de las redes. Candela salió de Alta. Es el mejor regalo que viene por el tema de la Navidad también para todos, para todos, porque para muchísima gente que está detrás de este acompañamiento también a la familia. Hoy, gracias, dice, fueron días de angustia, felicidad, tristeza, alegría, una montaña de emociones que pudimos sobrellevar gracias a las oraciones, a la compañía en la distancia, a todo el personal médico que estuvo con nosotros en cada momento, en cada detalle. Hoy, gracias a eso, vamos a casa con Candela, un hermoso regalo de Navidad a recargar cachetes para regresar con más fuerzas a la segunda cirugía. ¡Feliz un mes de vida, Candela! Lo festejamos con Alta, dice. Y ahí presentan también, ellos hacen y aprovechan las redes sociales y sus redes también, para presentar al cirujano de Candela, el doctor Kumar. Y detrás de él, un inmenso equipo, dice, de profesionales que sin ellos esto no sería posible. Las enfermeras y todo, la unidad de terapia intensiva, todo el equipo. Así que, bueno, esta es la información resaltante, linda, positiva, de esta Navidad, de estos días, de este fin de año 2021. Feliz un mes de vida, Candela, y de Alta. En este momento de la mañana queremos darte un muy, muy buen consejo, porque tienes que conocer y probar Chía Galeno. Chía Galeno, cuida tu corazón, porque contiene omega 3 y 6 vegetal, que es el complemento dietario por excelencia, para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Un producto 100% natural paraguayo como vos, disponible en todas las farmacias del país y es de venta libre. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, 25 grados la temperatura. Hablamos de este caso de incendio de una vivienda en el barrio Santísima Trinidad. Un incendio afectó parte de una vivienda ubicada sobre las calles Salvador del Mundo y César Pirovano, del barrio Santísima Trinidad de Asunción. Según el informe provido por los bomberos, el siniestro se habría iniciado debido a un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado. El fuego afectó parte de la sala, afortunadamente los habitantes del lugar resultaron ilesos. Los bomberos recomiendan revisar periódicamente las instalaciones eléctricas a fin de evitar este tipo de hechos. Hubo un incendio de vivienda, afectando el mobiliario, para entender lo que es la sala de la vivienda. Y solo daños materiales, ¿verdad? ¿Qué se produjo el fuego? Aparentemente por algún cortocircuito del equipo de aire acondicionado. Es lo que estimamos puede ser porque en esa parte se concentró el fuego. Lo logramos extinguir antes de que se propague a otra habitación. ¿La casa está habitada o es una vivienda? Está habitada, el propietario estaba por ahí. ¿No resultó en ninguna persona? Nadie herido, nadie, nadie. Sería recomendable a la gente que controle su instalación eléctrica. Con este calor, el exceso del uso del aire acondicionado exige mucho. Las instalaciones y no están en condiciones es lo que hace que sea más habitual este tipo de incidentes. A cuidar entonces ese tema de la instalación eléctrica que ya venimos insistiendo y seguimos recordando. Y lo que vamos a recordar, y mucha gente seguramente pasó por ahí, otros tienen en plan salir a visitar a la hora que se buscan actividades para compartir con la familia. Porque lo montan en su patio, es un espacio abierto. Estoy hablando de este pesebre hidráulico, un pesebre bastante grande con muchísimos personajes que arma cada año. La familia Sabate, en Luque, cerca de la Escuela Mariscal Estigarrivia de Luque, ahí en el barrio Bellavista, cerca de la parada de la línea 30. Ahí te estoy dando la referencia para que te vayas a mirar. Y están echando con ese informe, ¿verdad? Estuvo ella por ahí y vamos a conocer justamente los detalles y la tradición detrás de este pesebre. El pesebre hidráulico de la familia Sabate, que se encuentra en la ciudad de Luque, ya representa una tradición para todos los paraguayos. Este año estará habilitado el 24, 25 y 26 de diciembre y esperan la visita de cientos de paraguayos. En la actualidad tenemos casi 50 figuras móviles, todas representativas nacionales. Así, por ejemplo, tenemos la señora que está pisando el maíz, la otra que está hirviendo el maíz, después la otra que está tamizando y finalmente la cocción final en el tatacuá. Este pesebre tuvo su inicio en el año 1953. Mi finado padre fue, digamos, el pionero, ¿verdad?, que comenzó con esta tradición. Comenzó acá en el mismo lugar, debajo de la misma palalera, sobre una mesa, según él me comentó, ¿verdad? Y con el transcurrir del tiempo fue creciendo, 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 tal es así que cada año nosotros incorporamos un componente nuevo dentro del pesebre. Pedimos la colaboración, ¿verdad?, de las personas que vengan a visitar, que vengan con sus respectivos tapabocas, ¿verdad?, cuidando así también el protocolo sanitario. Para reiterar, Esteban, el horario otra vez, para que la gente pueda tomar nota. Y estamos habilitando el viernes 24 a partir de las 6 de la tarde. ¿Viernes 24? Sí, hasta las 23 y 30 horas. Este año se rinde homenaje al bailarín paraguayo, que se une a otras 100 piezas aproximadamente que componen este majestuoso pesebre. El sitio estará habilitado a partir de las 18 horas. Bueno, es todo un ícono, para tener en cuenta sobre todo lo que puede ser la visita de la gente. Es bueno mantener las tradiciones de Mariano. Claro que sí, y además también mucha gente nos envía la foto de su pesebre, su video y compañía, y nos cuentan, ¿verdad?, que coinciden todos. Hay toda una tradición, ¿verdad?, la actividad que reúne muchas veces a la familia, así como algunos optan, por ejemplo, por armar el arbolito e involucrar a toda la familia, también al momento de armar el pesebre. También se involucran los chicos, se involucra mamá, papá, entonces, sugiriendo de qué manera disponer a los personajes, ¿verdad? Así que es una actividad de encuentro, más que nada, de buscar justamente ese camino de la unidad, nuevamente así, de la familia, en medio de tantas actividades que muchas veces tenemos. Bueno, Mariano, una cosita que nos están enviando acá el mensaje, el edificio Marco Polo, que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? El edificio Marco Polo es el... Porque vos sabes que abren tarde, dice, ahí está una fotografía que nos envían al grupo, ¿verdad?, porque se están quejando, y tienen una cantidad de documentos que hacer, pero dice que así está, abarrotado la fila en la calle, no abre temprano, abren a las 8, dice, acá dice, empiezan a atender a las 8. Sobre Colón. Temporal alta, dice, y no están atendiendo temprano. Colón y presidente Franco. ¿Qué documentos generalmente hay de... Y ahí se hace el tema de las visaciones, por ejemplo, además también creo que las supervisiones y compañía van y presentan todo el tema de los egresos, las promociones que se cierran y compañía, entiendo. Pero, o sea, su horario habitual es nomás a las 8 de la mañana o... Y acá dice, al menos, acá dice, empiezan a atender a las 8, dice. Porque si ese es su horario habitual, no abre tarde tampoco. O sea... El tema nomás es que ahora en esta temporada, yo creo que nomás que la gente está buscando documentos y sabe que esta es la temporada alta también. Bueno, ese es el punto. Bueno, entonces el reporte que recibimos también, este reporte ciudadano. Vamos hasta el departamento de Paraguay y estamos en línea telefónica con el comisario Rubén Paredes. Hola comisario, buen día. Buen día, Mariano, un saludo para vos, tu compañero y la teleudencia. Estamos compartiendo algunas imágenes del circuito cerrado, el comisario, que tienen que ver con un hecho de robo. Si nos explicamos, primeramente, qué es lo que pasó en este circuito y luego el trabajo que hicieron. Sí, justamente se recibió la denuncia sobre daños materiales, rotura del vidrio templado y robo agacelario, aparato celular y poco dinero efectivo. Se le convocó a personal técnico, personal criminalista para que levanten evidencia en el lugar que le tomó la esteleridad, porque el robo no fue grande, el daño sí fue grande, pues la rotura de una puerta de vidrio. Y el personal de prevención le identificó también con forma conjunta con el personal de investigación de delitos que trabaja en la zona, que está trabajando en forma conjunta con nosotros. Y se logró la presión en una zona boscosa. Se recuperó los apartos celulares y las prendas que él tenía donde empezó la investigación, la identificación de este sujeto. ¿Es una sola persona la que estaría involucrada en el robo? Sí, una persona adicta, una persona conocida de la zona, que se dedica a este tipo de robo. Lo que encuentra a mano lleva, por ejemplo, en este caso hizo el daño mayor, uno por la rotura de la puerta de vidrio, los aparatos celulares. Pero normalmente esta persona es vago, adicto, que no duerme de noche y hace cualquier tipo de robo. En el circuito cerrado se ve, comisario, pero tiene capucha, ¿verdad? Él se sienta y de repente estira el brazo y ahí lo que le da el golpe al... El golpe con algo, parece que se quedaría con un... Calculamos que es con una piedra. ¿Piedra? O con un objeto que se ve que tiene la mano. Claro. ¿Es un golpe ahí? Primero, prueba primero la... Si está cerrado, que lo lleva, está cerrado, y después robo. Y ahí todavía está moviendo, está esperando él, parece, un momento, mirando aquí para allá, ¿verdad? Ahí es el golpe, ¿verdad? Miren lo que es. Pero un golpe, no es ese, ¿cómo se llama? No es el sego, hay... Ujía. La ujía, estas que usan para los... Para los abril, los vidrios de auto también, comisario. Sí, le da un golpe, digamos, certero, porque con un solo golpe rompe toda la puerta, con una puerta muy grande, de doble hoja, digamos. Bueno, y ahí vemos también, comisario, el procedimiento, el trabajo que hicieron, la recuperación de la evidencia y la ropa, ¿verdad? Y la ropa que se ve bien en el video. Sí, coincide plenamente. Gracias por los detalles, señor. Gracias a usted por la espación. Comisario Rubén Paredes, del Departamento de Investigaciones de Paraguari. Entonces, mirándonos los detalles, este circuito cerrado, ¿verdad? Que es muy particular. Se sientan en el tipo de la vereda, ahí, con un derechazo rompe. Y prueba primero, verá, la puerta a ver si está abierta y puede entrar tranquilamente. ¿Verdad? Que no va a estar abierta. Lleva unos cuantos celulares. Pero el tema del golpe ese, que cae después de un ratito... Bueno, nos están enviando un accidente. Esto pasó ayer de tarde, dice en Capiatá, ruta 1, kilómetro 23. Mira, entra y el famoso tema de que nos ven, nos mira por el espejo para doblar. ¿Verdad? No lo entendí. Y, claro, del otro lado, podemos ver primero el otro video, ¿verdad? El otro video y ahí vas a ver que estaban viniendo en un lugar, solamente que en esa otra toma no se ve. Ahí viene, ¿verdad? Ahí te viene y ahí se adelanta la motocicleta, mira, ahí. Y ahí es donde dobla él. Y le toca. Ah, el auto gris. Claro, el auto gris va a entrar, ¿verdad? Y ahí se nota el accidente completo. Pero prendió su señalero. Y puede ser... Porque mira que si prendió el señalero de motocicleta, se estaba adelantándolo a otro auto. Sí, ya sé. Pero si vos prendés el señalero y se está adelantando las dos autos de seguido, le iba a adelantar. Y le tocó a él. ¿Cómo es lo que es? Sí, mayor daño. Y viste que dos autos al mismo tiempo... ¿La moto? La moto, sí. Porque primero se adelanta ese taxi. Ahí también, ¿verdad? Ahí se adelantó bien, le pasa el taxi y después... No, le toca. Sí, claro, el tema de tener prendido el señalero. Claro. Pero esto ocurría en el accidente que ocurrió en la zona de Capiatá, kilómetro 23, ruta 1, la compañía 7. Bueno, y en este momento de la mañana ya son las 7 con 57. Escuchá bien este consejo. Sobre todo es importante cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos. Y hay baja probabilidad de lluvia entre inclusive entre el 24 y el 25, que son informaciones importantes. Pero vamos a los datos actuales. 26 grados 2, la temperatura actual. Cielo parcialmente nublado, ¿verdad? Lo que se tiene a esta hora. La sensación térmica, la misma. 26 grados 2, la humedad del 58%, vientos del sureste a 9 kilómetros por hora. Para la mañana se anuncia una jornada que iría a los 33 grados tarde, 36 grados de máxima. Se pronostica para la jornada de hoy. Y para la noche de 30 a 27. El pronóstico indica un ambiente estable desde el día de hoy en gran parte del país, a excepción del extremo norte de ambas regiones, donde aún se esperan lluvias con tendencia a un mejoramiento durante el transcurso de la tarde. Las temperaturas máximas previstas rondarían en el orden de los 32 a 36 grados con vientos predominantes del sector sureste. Y atención, también Oyuki Hara, meteoróloga, comenta justamente en el espacio del reporte meteorológico, que para el viernes 24 y el sábado 25 de diciembre se esperan condiciones similares. Es decir, se mantiene baja la probabilidad de lluvia y altas temperaturas con máximas en el rango de 34 a 39 grados. Que es lo que dice el pronóstico extendido que tenemos en imagen para la jornada del sábado, el domingo y el lunes similares condiciones climáticas. Y reiteramos, baja probabilidad de lluvia entre el 24 y el 25 de diciembre. El me escuchó hablar y me dijo, cuando yo salga de acá te voy a matar, me dijo. Así me dijo, cuando yo salga de la cárcel te voy a matar, me dijo. Nos subimos al auto, al irnos dos, tres cuadras, él ya me prendió uno por la cara y ahí ya me dejó ya lo noqueada. Con puño cerrado, con puño abierto, a escupirme por la cara, diciéndome que si yo le metía en la cárcel que él me iba a matar a mí. Completamente descontrolado. Sí, completamente descontrolado estaba él. Bueno, vamos al reporte de noche de madrugada. Nos encontramos con un vuelco de vehículo en la zona de la autopista. El vuelco de vehículo ocurrió aproximadamente ahí en la zona de Nahuasú en las últimas horas de la noche. Según lo proporcionado del automóvil, la información por los efectivos policiales, el automóvil circulaba a gran velocidad cuando intentó esquivar a otro automóvil que iba enfrente, frenó de golpe. Perdió el control rodado cayendo al alcantarillado, lo que ocasionó el vuelco. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido. Agentes de la patrulla caminera realizaron el alcantarillado al conductor identificado como Obraulio Roberto Di Natale Ramos, de 39 años, cuyo resultado fue negativo. A 200 metros del control donde estábamos realizando, según manifestación de un motociclista, se acercó a manifestar que el conductor que estaba circulando con dirección hacia el aeropuerto estaba viniendo con una velocidad presumiblemente no reglamentaria, en donde estaba circulando en el mismo sentido, en el mismo carril, un vehículo que iba de frente, en donde frenó de repente a no chocar por el vehículo que iba al frente, esquivó y vino a caer en el alcantarillado. Gracias a Dios nos salieron ilesos. Le realizamos la prueba de Alcoté, arrojando como resultado negativo. ¿No te tenía acompañante? ¿Estaba solo? Iba acompañado de un primo, pero nos salieron ilesos. Gracias a Dios. Droga en el aeropuerto, un joven oriundo de la zona de Coronel Oviedo, identificado como Richard Darío Fariña Pérez, de 29 años de edad, fue detenido anoche en el aeropuerto internacional Silopetirosi. Su detención se produjo tras la reacción positiva de uno de los canes detectores de drogas de la Senat, de nombre Messi, ante su maleta, durante los controles rutinarios en la zona de bodegas de cargas y encomiendas de la terminal aérea. Ante esta situación, los agentes especiales de la Senat informaron del hecho al fiscal Eduardo Roy, quien se hizo presente en el sitio. Posteriormente se procedió a la apertura de la maleta, en cuyo interior hallaron un paquete oculto bajo doble fondo con 5 kilos, 734 gramos de cocaína negra, una modalidad empleada para despitar a los controles con escáner. Mediante la mezcla con colorantes, el representante del Ministerio Público dispuso la remisión del detenido y las evidencias a la base de operaciones de la Senat para su guarda y custodia. La carga de droga incautada tiene un valor que ronda los 400 mil euros en el mercado de destino. La brigada de aeropuerto de la Senat me comunica hoy que una persona aparentemente tenía sustancias estupefacientes dentro de su bolsón. Esto ante la reacción positiva del CAN antidrogas de nombre Messi. Se hizo presente el Ministerio Público y de manera voluntaria esta persona de sexo masculino autorizó la apertura del bolsón y en la base de este bolsón se constató la presencia de una sustancia de color negro. Se tomó una muestra para realizar análisis químico primario o presuntivo y dio positivo a cocaína. Tenía 5 kilos 736 gramos. A través de las documentaciones y también de lo que señaló el pasajero, iba a ir a España específicamente a Madrid, luego a Barcelona y ya los primeros días de enero volvería o retornaría. O sea, lo que planificó era volver nuevamente los primeros días de enero desde Barcelona a Asunción nuevamente. Tenemos como evidencia, por ejemplo, el celular que se incauta. Se realizaría la extracción de datos a través de un anticipo jurisdiccional de prueba con la participación del juzgado especializado contra el crimen organizado. Y a partir de ello vamos a intentar también vincular a otras personas como participantes de hechos penalmente relevantes. En Paraguay, según se manifiesta, cada kilo de clorhidrato de cocaína tiene un precio de entre 4.000 y 5.000 dólares. Y esto se duplicaría en territorio europeo. El detenido no hizo ningún comentario al respecto. Dijo que desconocía la presencia de la sustancia dentro del bolsón. No obstante, al momento de dar apertura al bolsón se pudo constatar un fuerte olor a químico, lo que a su vez fue detectado por el perro antidrogas. No sé si es que Messi hizo otro olor a su olor. Y Messi entiendo que hizo su trabajo. Bueno, vamos al contacto ya. Ustedes saben que hay mucha gente que está retornando al país después de varios días, meses, años inclusive. Mira lo que son estas imágenes de Aeropuerto Internacional. La emoción que se recibe en este momento, Judith Colés, ahí con el retorno de tantos compatriotas, Judith. ¿Tu cartel qué dice? A ver qué dice tu cartel. Bienvenida tía, nena, te queremos. ¿No le viste a tu tía? ¿No? No. ¿Está esperando? Sí. Mi vida. Mira lo que es la fila, Carlos, acá en el punto, mejor dicho, de desembarque del Aeropuerto Internacional Cirilio Petirosi. La gente acá con sus globos, sus pancartas, porque hace cuestión de minutos arribó precisamente el vuelo a Europa de Madrid, que trajo consigo una importante cantidad de compatriotas que están regresando después de mucho tiempo. Y la gente acá está emocionada, no es para menos porque seguramente que después de mucho tiempo va a volver a ver otra vez a sus familiares. Vamos a ver un poco para hablar acá con la gente que está atajando los globos y hablar con esta chica. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo es tu nombre? Graciela. Graciela, ¿a quién le están esperando? A mi hermana. ¿De dónde está viniendo? Mi hermano de mi sobrido. ¿De dónde viene? España. 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 ¿Ya llegó el vuelo? Ya llegó. Ya le estamos esperando que salga. ¿Cuánto tiempo le vas a volver a ver a tu hermana? ¿Cuatro años a mi hermana? Cuatro años. Cuatro años. La pandemia me imagino que también incidió un poco. Sí, el año pasado ya iba a venir y después la atajaron todo y ahora sí ya, por suerte y gracias a Dios ya estamos volviendo. Todavía ni le viste, pero ya estabas emocionada ahora. Muchos familiares abrazarle, ya estamos esperando ansiosos. Ansiosos, mira, me iba a pasar hacia acá, usted hacía la puerta ya desde ese embarque. Sí, sí, porque cada vez que se abre ya no podemos mirar. ¿Este viene sola o viene acompañada? Con tu hijo, con su hijo. ¿Se va a quedar cuánto tiempo con usted? Y un mes, el 23 del cumpleaños de mi mamá y después ella ya vuelve. O sea que viene exclusivamente para la fiesta y el cumpleaños de tu mamá. Viene el cumpleaños de mi mamá, sí. ¿Quiénes vinieron a recibir la parte de vos? ¿Cómo? ¿Quiénes vinieron a recibir la parte de vos? Mi hija, mi sobrina, mi papá, que está ansioso también por ahí. Por ahí mi hermana, o sea casi todos vinieron. Casi todas las familias. ¿Ella es tu hermana mayor o menor? Es menor. Menor, menor. ¿Se fue a trabajo? Se fue a trabajar. Sí, pero ella vino hace cuatro años, pero ella hace diez, doce años por ahí está ahí. ¿Se vive allá? Sí, ya vive. Muchas gracias. Dale, dale. Que disfruten. Gracias. Bueno, ahí está, Carlos, la emoción para que ustedes tengan una idea de la gente que viene a recibir acá sus familiares con globos, mensajes. A ver qué dice acá este cartel. Bienvenida a Paraguay a su María Alcibe. ¿Quién sería ella, María Alcibe, señora? Mi hermana. ¿Tu hermana? ¿De Madrid también está viniendo? Sí. ¿Y cuánto tiempo se fue ella? Ella se fue hace diez años. ¿Y después de diez años le van a ver otra vez? Cinco años, pues. Cinco años. Sí. ¿Ya tenía pensado ella venir antes y se complicó por la pandemia? Por la pandemia, por la pandemia. Tenía que venir ya y pasaron otra vez su vuelo. ¿Cómo está el corazoncita ahí para verlo? Sí. Vamos a esperar. Están emocionados. Sí. ¿Quiénes vinieron más para recibir la parte de...? Mi hijo. Mi hijo también. Sí. Perfecto. Gracias, señor. Dale, gracias a usted. Bueno, y la mayoría de la gente que dejó precisamente este viaje tan importante para retornar al país en esta fecha, Carlos. Estamos a horas nada más. Ahí al lado. De la noche buena. Sí. Bienvenida, mami. Dice la de Rosado, la que estaba al lado de la entrevistada también. Que evidentemente, bueno, así como están, la madre está retornando de España. Las familias están aquí. Siguen a guardar. Acá lo voy a preguntar. Ahí vi el globo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va tu nombre? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Laura Caballero, me llamo. Laura, estoy viendo que por tu globo. Dice, bienvenida, mami. ¿Está viniendo de España? Sí, está viniendo de España. España se fue ya hace más de 11 años, pero suele venir. Entonces, ahora está viniendo después de dos años otra vez. Y como todo Paraguay, ¿verdad? Se va a buscar un futuro mejor para sus hijos. Y gracias a Dios, hoy, este año, va a pasar con nosotros la fiesta. ¿Cómo te va el corazoncito para verlo otra vez a mami? La verdad que muy emocionada. Desde hace rato ya sí estábamos todos acá con mis hermanos a full esperándoles. Y esperamos no vaya que pase por esa puerta, ¿verdad? ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Villarrica. Estamos viniendo desde ahí con mis hermanos para recibirla a mi mamá. Mira, mira. Sí. ¿En cuánto tiempo se va a quedar tu mamá? ¿Va a pasar acá las fiestas con ustedes? Sí. Y tiene pensado quedarse en realidad solamente un mes, ya que luego tiene que irse otra vez. Ya que acá en Paraguay es muy difícil realmente salir adelante. ¿Y ella les ayuda desde allá? Sí, obviamente. Esa fue su intención. Por eso ella se fue por un futuro mejor para nosotros también. ¿Quiénes más vinieron a recibirla a tu mami? Y nosotros, nosotros y mi cuñado, mis hermanos y mi cuñado. ¿Tu hermanos también? Sí. Todos ansiosos mirando allá hacia el sector. Sí, esperando nada más allá que salga en realidad. Gracias a vos. Allí está Carlos. Después de dos años le va a volver a ver a su mamá que se fue a trabajar a España. Y bueno, ya el avión arribó. Está acá desembarcando de a poco los pasajeros. Y están esperando nada más allá que salgan por esta puerta para poder darse el tan esperado reencuentro. Bueno, qué lindo, qué lindo, Judith. Ahí detrás tuyo veíamos también esperando a la tía nena, esperando a la abuela Abby. O sea, hay muchos carteles que son lo que siente la gente de dos años a cuatro años. Gente que ya está hace 11 años en España. Se sabe que hay muchísima gente que viajó en busca de un mejor futuro. Estos chicos de Villarrica que ahora le están esperando a su mami después de dos años. O sea, se siente la emoción que es bueno poder recibirle así a los parientes también. Y que vuelven para una fecha tan importante, Judith, como la Navidad y el Año Nuevo. Claro, me imagino la nostalgia, la añoranza también de por medio. Y bueno, la ansiedad de esta gente que queda mirando así a la puerta, esperando a ver a su familiar. Sabemos que el trámite es un poco lento, pero muchos vinieron de otros puntos del país, así como la gente de Villarrica, para poder recibir a su familia. Que eligió precisamente esta fecha para el reencuentro. Es muy emotivo todo. Realmente vamos a seguir nosotros acá acompañando la llegada de cada uno. Porque son distintas historias acá esparcidas por el aeropuerto, Carlos. Pero es extraño, ¿verdad? Parece que salen toda esa gente que todavía no le están esperando con Globo. Y de repente van a empezar a salir todos juntos lo que están esperando con Globo. Están viendo ahí porque va a ser emocionante. Así que retocamos un instante contigo, Judith, ¿sí? Dale, dale, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, un segundito, volvemos a la zona del aeropuerto también. Ahora vamos a conocer este comunicado al IPS rápidamente porque dieron a conocer esta información. El Instituto de Previsión Social dice, conforme al decreto, el Poder Ejecutivo, el servicio Call Center permanecerá sin ingreso de llamada a los días. Viernes 24, sábado 25 de diciembre del 2021, retomando así la actividad. Dice, lunes 27 de diciembre a partir de las 7 de la mañana. Domingo, por lo visto, no hay luego, ¿verdad? Así también los días viernes 31 de diciembre y sábado 1 de enero de 2022. El Call Center no recibirá llamadas retomando la actividad el lunes 3 de enero a partir de las 7 horas. Así que esto tiene que ver con el tema de la gente que suele llamar para hacer el agendamiento de atención en ese lugar. Pero no va a funcionar entonces esos días para tener bien, bien clarito. Los días 24 y 25 y vuelve el 27 a las 7 de la mañana. Tampoco el viernes 31 y el sábado 1 de enero vuelve el 3 de enero a partir de las 7 de la mañana. Bueno, y hablando un poco del tema de los horarios, también a tener en cuenta esto que dio a conocer en la Cámara Paraguaya de Supermercados. Ellos informaron que el día 24 de diciembre los centros de compras estarán atendiendo hasta las 18 o 19 horas. Buscando de esta manera dar tiempo a sus funcionarios de poder estar con su familia. Por su parte, también aparte del tema de supermercados, el mercado de abasto también indicó que los días 24 y 31 de diciembre atenderán hasta las 13 horas. No se refiere al feriado bancario. Atención también porque es información importante para muchas empresas que manejan justamente el tema de depósitos, extracciones y ese tipo de cosas. El feriado bancario inicia, que se inicia el próximo 31 de diciembre, se extenderá hasta el 3 de enero. Esto fue lo que comunicó ayer el Banco Central del Paraguay, desde donde recordaron que mañana viernes 24 el horario de atención será normal. Aunque algunas entidades lo harán con horarios especiales. Mientras tanto, el jueves 30 habrá atención normal al público. Y lo importante también, y esto es porque es de alguna manera los que están desarrollando sus actividades en Areguá necesitan del apoyo porque se están recuperando también de años difíciles. Sobre todo porque ahora volvieron a la compra de los pesebres. Hablamos de que hoy jueves finaliza la expo pesebre en Areguá. Los compradores tendrán su última oportunidad de realizar las compras de las tradicionales figuras navideñas a precios más que accesibles. La última jornada se extenderá de 8 de la mañana hasta las 23 horas. Está abierto esto y se extiende hasta las 23 horas. Hay mucha gente que se está preparando para esta fiesta. Ustedes saben, fue una semana también difícil de venta, de apertura de zonas. En el caso de Encarnación, tras el cobro del aguinaldo y la reapertura del puente San Roque González, la cara del circuito Encarnaceno cambió gradualmente. El movimiento es mucho mayor a comparación de algunos meses por las compras de fin de año de paraguayos y argentinos. Zona de ventas e importante una cantidad de productos va retomando de a poquito con la apertura del puente y también con la llegada de compatriotas que están retornando también para pasar las fiestas. Así que se tenga un movimiento importante ahí en el circuito de compras de Encarnación. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos 26 grados. La temperatura a tener en cuenta entonces la tranquilidad. Hay mucho nerviosismo también en el tránsito. Entonces, mucho calor, así que muy pero muy tranquilo si va a salir y va a transitar y va a hacer compras, sobre todo las últimas horas para Navidad. Mucha tranquilidad. Gente que va a viajar al interior del país también, atención, tener condiciones su vehículo para poder transitar por las rutas. En la terminal de odio mucha gente adelantarse un poco para el tema de la compra de pasajes. Pasaron momentos muy difíciles y tanto la gente de la terminal tiene que estar con las medidas adecuadas para multar a las empresas que no están cumpliendo con el horario establecido en los pasajes. Vamos a la pausa. Ya volvemos.